¿Cuándo? Estamos en vivo. Tecnologías limpias para nuestra demanda de energía aparecen en las primeras hojas artificiales. ¿Cómo buscan información? Open Source Intelligence para Domis. Nosotros chateamos, ellos miran cómo los usuarios internacionales sin darse cuenta construyen el aparato de censura china de WeChat. Los nuevos chips de seguridad T2 de Apple son los nuevos rey midas de la basura. Toda laptop que los traiga, si envejece, se convierte en basura. ¿Qué es el typo squatting y cómo se aprovechan de nuestras debilidades cerebrales para estafarnos cuando entramos a una página web? Un servidor expuesto en internet sin contraseña de la NSO expone su vigilancia por contacto. Buenísimo, pues bienvenidos a nuestra emisión número 44. Aquí desde el encierro, desde la sana distancia todavía. Y agradezco a mis co-hosts aquí, Alina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y al señor Irán. Hola, León, Alina, ¿cómo están? Yo muy bien. Aquí en el encierro total. Exactamente. Muy bien. Todavía nos falta, ¿eh? Así que. Todavía. Todavía. Espero que todavía tengan cerveza ustedes. Todavía. Todavía hay cerveza. Todavía hay, por eso era así que, despensa. Todavía eso no está faltando. Tal vez ya lo que empieza a mermar es un poco el ánimo o también la lucidez. Ya empiezan a haber cosas ahí con pequeñas destellos de locura, pero nadie lo tiene que saber. No, pues yo sí hice mis compras de pánico, de cervezas. Entonces todavía hay algo. Y pues tranquilo, ¿eh? Ya me empiezo a acostumbrar a estar en casa. De todos modos ya algunos éramos muy misántropos. Así es que no tenemos o no sufrimos tanto el distanciamiento físico. Porque social no. Digo, aquí estamos. Nos estamos viendo y nos estamos hablando. Y el teléfono no ha parado de sonar, pero sí el distanciamiento, pues, físico, sí existe. Y, pues, tal vez ya estábamos un poco acostumbrados a eso. ¿Qué les parece si empiezo con esta primera nota que es acerca de tecnologías limpias y de cómo podemos bajar un poco la, ahora sí, que nuestro consumo o más bien cómo hacer un segundo frente para el consumo? ¿Cómo ves, Irán? Sí, perfecto. Iniciemos. Pues, mira, la primera nota que traigo me gustó mucho porque es un desarrollo que se hizo en la Universidad de Rice en Houston, Texas. Y lo que están haciendo estas personas es un grupo de desarrolladores. Están liderados por el doctor Jun Lu. Y ellos lo que están haciendo son hojas artificiales. O sea, en realidad no es una hoja. O sea, no es tal cual la hoja de un árbol, pero el concepto es muy interesante. Es muy simple y eso me encantó porque a veces las ideas simples son las mejores. ¿Cuál es el asunto? Esta es una hoja que en realidad es un módulo, es un componente, pero está muy padre. Lo que haces es que tú agarras este componente y lo sumerges en una, en un charquito con agua y dejas que le dé la luz. Y con esas dos cosas, con que el componente esté ese módulo sumergido en agua y le dé la luz, él empieza a separar el agua y te genera hidrógeno y oxígeno. Entonces, de alguna manera hace una electrólisis, pero la diferencia con la electrólisis que ya veníamos trabajando desde siempre es que no necesita energía adicional para trabajar. Trabaja como las hojas de los árboles, simplemente con que les dé el sol. Para que esto funcione, lo que hicieron estos investigadores fue, ahora sí que de alguna manera empotrar o embeber o sumergir dentro de una resina, un mineral que se le conoce como la, ahorita te digo, porque se me va el nombre, es difícil de este, es difícil de decir, se llama la perobsquita. Y la perobsquita funciona aquí como una especie de difusor. Y lo que hace es que la luz que le toca la difumina bien para que todo el módulo tenga esta como, pues como exposición a la luz. Ya se usa este mineral para algunos de los módulos de energía solar que puedes comprar y tienen una eficiencia alta. Con estos, con estos modulitos ya se está pudiendo aprovechar hasta el 6.5% de relación de solarización versus lo que saca de energía. Pero te digo, lo interesante es que no necesitan nada, no necesita que le conectes baterías, no necesita que tú le pongas nada. Tú agarras esta cosa, la sumerges, le da el sol y ella empieza a generar hidrógeno y oxígeno. Lo interesante es que el hidrógeno y el oxígeno, pues al ser gases, los puedes guardar en un tanque. Y ya que los tienes guardaditos, ahora sí que después, cuando tú quieras, ya puedes encender o empezar a consumir esta energía. Y no necesitas que el sol esté brillando. Es decir, el sol solamente lo usaste durante el periodo para generar, durante el periodo diurno, para generar estos 2 gases. Pero ya no los necesitas después. Y esto viene a colación porque de alguna manera, con este encierro que tenemos, necesitamos encontrar otras formas de también generar energía. energía, porque lo que está ocurriendo ahora es que pues tenemos una demanda mayor en casa. Como estamos todo el tiempo en casa, ahora sí que la demanda que estamos teniendo se va incrementando. Y con esto lo que se busca también es tener fuentes adicionales que no requieran, pues ahora sí que quemar combustible o, pues jugar con cosas un poco más peligrosas como la energía nuclear. ¿Cómo ves, Irán? ¿Cómo ves esta tecnología? Pues suena muy bien. Yo me imagino, o sea, si se necesita tener o sumergir esas hojas en agua, ¿qué pasa en la situación en la que no tengas? ¿Tienes que utilizar una cubeta? ¿Tienes que utilizar qué? ¿Para colocarlo en el agua? O sea, en un charco. O sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Porque el punto principal es ese, ¿no? Sí, sí. Su materia prima son dos cosas. El sol y el agua. Ahora sí que si no tienes agua, pues tú necesitas procurársela, ¿no? Pero lo interesante es que no es necesaria otra cosa. O sea, en realidad con esas dos ya lo puedes usar. Otras tecnologías, por ejemplo, te van a requerir electricidad. O sea, que le conectes una batería. En esta no necesitas baterías. O sea, prácticamente se me antoja a veces más fácil que consigas agua a que consigas una batería de 12 volts de mini Gokard o algo así porque se te abrió tu generador. Entonces, la ventaja de esto es eso, es que funciona solito. O sea, lo pones ahí y solito empieza a trabajar. Y eso está, a mí me parece muy interesante y creo que se puede generar de forma masiva. Y si la fabrican así, si la fabrican de forma masiva, se puede disminuir el costo y fabricar o hacer llegar a muchos lugares a bajo costo. Entonces, está muy bien la tecnología. Me gusta la idea. Me gusta que sea autosustentable, que no necesite nada. O sea, que solito camine, ¿no? ¿Qué puede ser peligroso? El almacenamiento del hidrógeno. Porque, pues, es volátil y, pues, podrías tener algún problema. Pero hoy en casa ya tenemos también tecnología para almacenar gas volátil. O sea, pues, quemamos LP o quemamos gas natural. Pues, esa tecnología doméstica ya existe. Entonces, simplemente es como hacer una pequeña transición hacia la parte de energía con hidrógeno, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿tienen el costo de la tecnología? ¿Ya se está implementando en algún lugar? ¿Solamente son pruebas? No. Ahorita simplemente es desarrollo. Te digo, esto lo generaron en la Universidad de Rice en Houston, Texas. En la parte del laboratorio de energía, de ingeniería, ingeniería de materiales, creo. Y, prácticamente, son modelos, son prototipos. No están a la venta todavía. Pero por el tipo de materiales no se ve difícil. Porque es, pues, es un mineral. Son algunas capas de resina. Les pongo, les copio la nota en los, la liga en los, ahora sí que en las notas. Y con esto generas tu propia batería que te va a estar dando energía. Ahora sí que, como bien dices, lo que tienes que tener a la mano es un charco de agua o algo que pueda estarse convirtiendo en hidrógeno. Pero ya, prácticamente, no necesitas pagar el recibo de luz nunca más. Tú podrías tener tu propio, tu propia fuente generadora de energía. Y, prácticamente, tendrías que hacer la inversión en los paneles, que son los sumergibles. Creo que eso sería lo más costoso en un inicio. Pues, yo lo veo muy bien, más que nada, como para las comunidades donde todavía la energía no, pues, no llega o tal vez no llega constantemente. Entonces, pues, me gusta más como para los pueblitos, ¿no? Las sierras que tenemos aquí en México. En donde es muy difícil tener energía y todavía siguen con velas. Entonces, ¿qué tanta, qué, 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 sabes más o menos, por ejemplo, qué tantos dispositivos podrías conectar a la luz? Bueno, lo que pasa es que aquí el asunto es que no te da luz de forma directa. Te da hidrógeno. Y tú al hidrógeno lo tienes que quemar. Tienes que hacer tu, pues, la combustión para que de ahí ya produzcas energía. Pero es altamente eficiente. O sea, una de las combustiones que se ha propuesto como una de las, de las opciones para reemplazar a, o sea, la locomoción automotiva, o sea, la de los coches, la que mueve los coches, es el hidrógeno porque el residuo que te entrega es agua. O sea, una vez que lo quemas te genera agua otra vez. Por el escape del coche saldría agua. Entonces, es una de las que han propuesto para poderlo, para poderlo reemplazar, para poder reemplazar a la gasolina. Pero a ciencia cierta decirte cuál es el radio de efectividad, tal vez no es la mejor todavía porque es un prototipo y todavía no pasa varias iteraciones. O sea, no está tan madura como otras tecnologías, pero promete mucho que se pueda, pueda funcionar sola. O sea, que la, no tengas que conectarle nada más. O sea, nada más la dejes ahí y al rato tú puedes estar conectando tus celulares, este, pues, a la hora que tú quieras y estarlos cargando, ¿no? Como si fueran plantas, ¿no? Ahora sí, el Wi-Fi podría darse en los árboles. En los árboles, está muy bien. A mí, fíjate que lo que me preocupa de lo que dices es que la financiación de este tipo, a veces, de proyectos, ya que se llevan a comunidades grandes, más bien ya que se busca escalar, es difícil porque siento que en algunos proyectos parecidos a esto ya ha habido diferentes intereses y sobre todo como la intrusión de lo que, por ejemplo, hay algunos proyectos más bien de Wi-Fi o de algún otro tipo de energías limpias en sectores muy alejados, pero siempre hay algo a cambio. Es decir, como el emprendimiento social en ese sentido, pues, siempre busca tener algún tipo de recompensa. Yo sé que en este caso, pues, es un descubrimiento de un investigador, pero ojalá que si alguien más le busque el lado empresarial y escalable a esto, pues, no sea perjudicial para la gente a nivel de, pues, sí, de tener acceso a unas cosas, pero perder otras. Sí, bueno, en eso tienes razón. Muchas de las tecnologías que se lanzan o que salen a, que están disponibles en el mercado justo cuando pasan de la academia al mercado, tienen que ser esponsoreadas por una firma, una firma fuerte que las comercialice, ¿no? Y si de alguna manera una de estas tecnologías, pues, ahora sí que atenta en contra de intereses que ya existen, intereses muy fuertes previos, pues, va a haber como esa reticencia y, de hecho, un juego sucio, ¿no? Y, de hecho, hay ejemplos muy interesantes de cómo empezaron a quitar a los trolleys. O sea, bueno, nosotros en Ciudad de México tenemos a los trolle buses, ¿no? Pero en Estados Unidos, los que manejaban los, ese tipo de transporte se llamaba trolley y los que empezaron a comprar los trolleys fueron las empresas de automóviles, las armadoras, con el único fin de desmantenarlos y que los usuarios no pudieran desplazarse de otra forma más que comprando un coche. Entonces, pues, sí, tienes razón. O sea, hay otras opciones. Siempre va a haber intereses contrapuestos. Pero lo interesante es, sí hay una buena vinculación entre la academia y ahora sí que los negocios en Estados Unidos. Esta iniciativa es de allá, no es europea, es más gringa. Entonces, hay que ver si la logran comercializar, porque para eso son muy buenos ellos, ¿eh? Entonces, hay que ver si logran ponerle pesos y, bueno, dólares y ponerlo a trabajar. Vamos a ver, hay que esperar si la adoptan y si no pisa callos de alguien más, ¿no? Claro, y a veces, ¿sabes qué? Bueno, hablando un poco como de emprendimiento social, siempre es muy difícil como determinar los posibles costos y hacerle ver a la gente las posibilidades de la nueva tecnología. Porque, por ejemplo, la publicidad hizo unos billboards donde convertían el oxígeno que recibían de las nubes en agua. Y, pues, obviamente se hizo el anuncio, ganaron premios en Cannes y ta, ta, ta. Y después dejaron de darle mantenimiento y, pues, la gente volvió a la misma miseria. Entonces, pues, ojalá que esto no se quede, bueno, nada más ahí como una noticia, digamos, y que sí la gente pueda tener acceso a eso y hacerles entender a las personas que esto puede derivarse en mejor educación, en mejor salud, sobre todo en estos tiempos, en diferentes maneras. Sí, pues, mira, si le podemos bajar a nuestro recibo de luz, igual hacemos la lucha, ¿no? Digo, es una idea, porque ahorita todavía no nos llega la del bimestre, de este bimestre. Ojalá que tenga la conferencia de Lina Pan para que te hagan tu descuento. Ojalá que sí. Pero, bueno, esa es una buena noticia. Y ustedes traen ahora noticias como mucho más pesadas acerca de los IND y la inteligencia de datos abiertos. Tú traes una noticia interesante, Lina. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues, miren, quiero decirles públicamente que Irán me traumó a partir de esta búsqueda. ¿Para qué hablas con él? ¿Para qué hablas con él? Bueno, presentas, yo te conocía aquí. Yo estaba muy bien en mi vida y estudiando mis libros de Guillermo Arriaga y de repente, ¡pam!, ¿no? Pero, fíjate que esto de los IND a mí me abrió la perspectiva de qué se puede hacer como investigador. Hace un par de días tuve una llamada con una de las periodistas que más admiro, que es especialista en datos. Sobre todo, he hecho mucha investigación ahorita que está todo el tema de Calderón y de García Luna, que, bueno, ahorita es como el gran tema de estas cosas, ¿no? Y ella me dice, pues, es que soy especialista en datos abiertos, en buscar en los portales de transparencia, en buscar en todo esto. Pero si ella supiera lo que vienen en este tipo de libros, sobre todo el no sentirse sola, ¿no? El solamente soy yo y mi medio y nadie más me respalda. Y encontré aquí como un paraíso de poder buscar cosas. Y sobre todo, bueno, compré este libro en Amazon que se llama How to Find Anything, How to Find Out Anything, que está como por 300 pesos en Amazon de Don McLeod. Y que tiene principios básicos que yo ya usaba para encontrar correos electrónicos. Y, pues, si me está viendo la gente de Alestra, pues, así encontré el mail del director general al que le escribí un mail. Y me reembolsaron un año que me cobraron doble por mensa, pero me lo reembolsaron. Entonces, me encanta encontrar mail. Sí, es una pasión que tengo estar buscando dominios. Y, pues, es la manera a veces de poder hacer una reclamación. Pero, bueno, aquí en esto es un texto muy básico a comparación de otro libro que les va a hablar, Irán, de investigación. Pero nosotros como periodistas a veces estamos muy acostumbrados a determinar o a buscar una declaración. Y nos toma mucho tiempo. Nos toma, creo que es una gran pérdida de tiempo a veces. Porque necesitamos forzosamente una fuente cuando podemos desapegarnos de ese pensamiento y pensar que las fuentes pueden ser también las páginas web o pueden ser los comunicados de las empresas que cotizan en bolsa o incluso las librerías. Se ha perdido tanto el amor a las hemerotecas que es muy triste, pero ahí están todas las cosas en las que se puede uno basar para investigar a una persona. Ojo, si eres de los que stalkea a tu novia, a su novio, a su ex, no compres nada de esto y apaga esto ahora mismo porque te vas a volver loco. Pero yo creo que sí es muy importante. Esto no es para ti, así va, pero sí es muy importante que sepan esto porque te da otra perspectiva completamente diferente de lo que es investigar, de cómo puedes complementar esos datos y en diferentes niveles. ¿Por qué es importante saberlo? Porque simplemente puedes incluso contrastar lo que te pueda decir una persona, algún directivo, junto con la información que muchas veces este tipo de información ellos la hacen pública y puedes tener acceso a ella a través de algún plugin como FOCA para Chrome que te permite desplegar todos los PDFs o archivos, XMLs o Word que estén dentro de la página y te despliega esta información que es abierta. Es decir, no estás hackeando, no estás como irrumpiendo, sino simplemente alguien lo puso en un directorio público y tú puedes acceder a eso. Entonces existe toda una gama de una cosa que se llama Google Dorks, que es algo en lo que me gustaría profundizar después, pero que nos permite buscar este tipo de información, tal vez en sitios web que fueron mal hechos o que tuvieron algún tipo de falla y están esos datos para nosotros. Y hoy en día junto con, pues sí, con la pandemia de noticias falsas, de declaraciones, de números y de peleas de datos durante esta pandemia al menos, creo que sí es muy importante que los periodistas tengan un acercamiento diferente a esto y que puedan complementarlo. No sé tú qué opinas, Hiram, desde otro punto de vista. Bueno, primero me gustaría explicar un poco acerca de lo que es OSINT. Claro. Que OSINT es Open Source Intelligence, entonces es hacer inteligencia sobre fuentes abiertas. ¿Qué podemos entender como fuentes abiertas? Pues puede ser información que se encuentra en internet y que está disponible públicamente. Pero algo muy importante es que esté disponible públicamente y que legalmente pueda ser accesible. En algunos países el Open Source Intelligence no está catalogado tal vez como un delito. Tú puedes recolectar información, pero hacer inteligencia sobre esa información, pues ya se puede considerar algo malo, ¿no? Entonces, aquí si lo vemos desde ese punto de vista, pues nos podríamos estar metiendo en algunos problemas, en algunos países, no en todos. Pero también se puede utilizar para cosas buenas. Y en este caso, como estamos tomando en cuenta que puede ser utilizado por algunos periodistas, esto es demasiado, pues, útil para todos ellos. No sé si en México ya hay algunos periodistas que utilizan este tipo de técnicas, pero en algunos otros países como Estados Unidos y en Europa, es muy normal. De hecho, muchos de los periodistas o muchas investigaciones periodísticas se basan en toda la información que se encuentra. ¿Qué es lo que puedes encontrar? Puedes encontrar información como correos electrónicos, como lo dice Alina. A partir de un correo electrónico puedes hacer identificable a una persona, en dónde vive, cuáles son sus redes sociales, si en algún momento dentro de esas redes sociales ha colocado su número de teléfono, ha colocado el link hacia otras redes sociales. Si tal vez también, si expones tu información públicamente, como muchas personas lo hacen en Facebook, pues una persona que te esté investigando puede encontrar a tus familiares, puede encontrar fotografías incluso de tus hijos. Y bueno. Y también quiero destacar, Iram, que la parte de las personas muertas, es decir, los archivos de las personas muertas, muchas veces son fuente de inspiración o para la gente que está haciendo como mails falsos o cuentas de mails falsas, e incluso pues en este documental que vimos de Don't Fuck With Cats, bueno, esta persona se basaba como en personajes de películas, pero creo que es importante considerar lo de la gente muerta porque, por ejemplo, hace un par de años investigaba un fraude de los que ahora pues aparecen en Airbnb, esto era en Viva Street, y pues son como estas casas que son maravillosas, que son muy bonitas por 5 mil pesos, y los nombres provenían de una lista de muertos de la Segunda Guerra Mundial, y pues obviamente nadie iba a reclamar ese nombre o esa identidad. Entonces, a mí me pareció muy interesante, sobre todo que en Estados Unidos existen portales como Genealogy, o donde realmente ellos ponen las relaciones familiares que tienen esas personas para determinar cuáles son sus parentescos y de alguna manera también honrar su memoria y todo esto, e incluso haciendo el contexto a hoy en día, Irán, están haciéndose, ¿cómo se llama?, funerales virtuales, y obviamente la gente tiene que mandar la información de la persona fallecida, entonces la administración de toda esa información post-mortem creo que también puede ser una cosa preocupante para las personas que ahorita pues están pasando por ese tipo de situaciones. Sí, claro, hablando de las personas que ya pues que murieron, en este caso pues lo que puede llegar a suceder es de que alguien encuentre la información de esta persona y que puedes encontrar, incluso puedes encontrar hasta sus contraseñas. Si encuentras una base de datos que en alguna vez se la robaron a alguna compañía, pues tomas esa contraseña, entras a sus correos electrónicos y pues la persona ya está muerta, no va a recibir ninguna alerta. Muchas veces cuando morimos no dejamos a las personas nuestras cuentas legado, entonces esas cuentas se quedan muertas también. Si alguien tiene acceso a todos esos archivos, correos electrónicos, etc., pues estamos viendo que también esto puede tener implicaciones tanto de privacidad como de seguridad para todas las compañías o personas que le hayan enviado información sensible a esa persona. Claro. Sí, es posible recolectar muchísima información. Y bueno, haciendo a un lado la parte de las personas, el OSINT también se utiliza mucho para atacar a las compañías, tanto para atacarlas como para hacer investigaciones de las compañías. Es decir, si tú tal vez tienes la URL de una compañía, es decir, en este caso puede ser creadoresdigitales.com, ¿no? ¿Qué tanto puedes obtener? No les des ideas, no les des ideas. Bueno, vamos a ver qué tanto hay, ¿no? Puedes obtener a través de OSINT las direcciones de los servidores a donde está alojado el sitio. Puedes ver si el servidor tiene puertos abiertos a través de algunas plataformas. Puedes ver qué tipos de servicios se están consumiendo en esos puertos. Puedes ver si uno de ellos está abierto. Si tal vez tiene una vulnerabilidad o no es una vulnerabilidad, sino una mala configuración que te permite el listado de directorios. Entonces, puedes entrar a la información que está almacenada en ese servidor. Cuando encuentras esos documentos, puedes hacerle una extracción de los metadatos. Y ahí puedes identificar quién creó ese documento, cuándo lo creó, a través de qué computadora o el sistema operativo. No sé, toda la información que esté en esos documentos. Y de ahí puedes ir saltando poco a poco. Si hablamos de una compañía, pues, en ese caso, tal vez te encuentras uno de los sistemas a través de haciendo un análisis de DNS. Entonces, descubres que esa página, los DNS te responden que tienen otros subdominios. Entonces, ya cuando descubres esos dominios, puedes empezar a investigar cada uno de los subdominios. Entonces, puedes empezar a recolectar todas las direcciones IPs a nombre de quién está registrado esos dominios, esos subdominios. Hay algunos servicios que todavía son vulnerables a subdomain takeover. Entonces, puedes tomar esos subdominios. Ay, es tan padre hacer subdominios. Bueno, el jugar con las URLs. A mí me gusta muchísimo. Sí, y incluso también dentro de las URLs, pues, puedes, a lo mejor, están mal programadas esas plataformas y puedes encontrar, a lo mejor, algunos identificadores que pueden ser vulnerables a inyecciones SQL. A partir de ahí, puedes encontrar los correos electrónicos. De los correos electrónicos te saltas a buscar las contraseñas. De las contraseñas para ver si tienes acceso a uno, a alguno de los sistemas. Que aquí podrían haber, hay algunos que hacen algo que se llama password spraying. Que lo que hacen es intentar las contraseñas, contraseñas, las 20 o las primeras 30 contraseñas, el top de contraseñas más fáciles. O, sí, que hay en internet. Y a lo mejor a una de ellas puedes entrar a la cuenta. Y de ahí, en esas cuentas, puedes, a lo mejor, encontrar, si a lo mejor es del director, pues, a lo mejor el director cazó su cuenta de correo electrónico corporativa a los servicios como de teléfono, a sus servicios de cable, de easy, a su, a su, a lo mejor ahí recibe las facturas de Tensel, en este caso, de Movistar, etcétera. Entonces, de ahí, de esas facturas, puedes obtener la dirección física de la casa de esta persona. Y de ahí, pues, a lo mejor, no nada más ese número de teléfono, sino a todos los números de teléfono que está llamando esa persona, pues, también puedes hacer o sim sobre esos teléfonos y puedes identificar de quién es, a qué compañía pertenece, cuándo se registró, si tal vez está registrada en otras plataformas, no sé. O sea, de una URL tú puedes encontrar todo eso, o sea, toda esa información. Y pasándolo ahora al punto de los periodistas, pues, los periodistas cuando intenten hacer la investigación sobre alguien, pues, va a ser muy fácil encontrar información, ¿no? Por ejemplo, ahora que está el tema de la venta a sobreprecio en los respiradores, que me parece que es la cuna de las compañías. Y de las máscaras, sí. Y de las máscaras, pero una de las compañías, por ejemplo, del hijo de Manuel Butler. Que vendió, sí, exacto. Ajá, que cada respirador lo vendió en un millón y cacho de pesos, ¿no? Entonces, es algo demasiado caro. Pero si tú te pones, si un periodista quiere hacer esa investigación, pues, lo único que necesita es el nombre de la empresa. Lo pones en Google, a través de Google Docs también puedes utilizar, puedes obtener más resultados. Y de ahí puedes ver qué personas trabajan ahí. Incluso si lo haces, que yo lo hice, te aparecen indexados. Uy, buscaste al hijo de Manuel Butler. Ajá, a la compañía. Te aparecen documentos. Es que yo veo algo y luego, luego, no sé, se me van los dedos, ¿no? Encuentras cómo la compañía tiene licitaciones con distintos gobiernos. Tienen licitaciones con el gobierno de Oaxaca, que eso también es información. Es parte del portal de transparencia, pues, sí, exacto. Exacto. Pero es parte de tu investigación Open Source Intelligence. Entonces, eso te da una idea, si haces un análisis de esos documentos, de cuánto fue el ingreso de esa compañía durante el año. Entonces, ahí puedes determinar tal vez cuánto le está entrando al año, el año pasado, el año antepasado, qué otros contratos han tenido, con qué otras compañías están trabajando, a dónde entran algunas licitaciones, los correos electrónicos de las personas, etcétera. Entonces, puedes encontrar un sinfín de información y puedes armar una investigación, pues, muy, muy grande. Este tipo de investigaciones Open Source Intelligence también se utiliza mucho desde el punto de, desde la parte de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas hacer una investigación hacia un malware o un ransomware, pues, necesitas ver en dónde, quiénes son los creadores, quién lo desarrolló, de dónde viene, cuáles son las técnicas que están utilizando para explotarlo, ¿no? Muchas veces esta información, pues, se encuentra en los foros underground, donde puedes ver, ok, este, tal vez el desarrollador se llama Hacker123, ¿no? Y ese desarrollador, te pones a investigar acerca de él y te das cuenta que tiene otros desarrollos de malware, de ransomware. De ahí puedes encontrar, de hecho, también hay Open Source Intelligence dentro de las carteras de bitcoins. Entonces, ahí puedes determinar hacia dónde se ve el dinero, cuándo se construyó esa cartera, cuánto ha recibido, hacia dónde se ha ido. Y puedes hacer todo el tracking de a dónde está el dinero y en qué momento ese dinero se salió a la vida real. Lo que creo que vale la pena destacar, Irán, desde mi perspectiva, es que los periodistas estamos tan enfrascados en obtener a veces una declaración, en respaldarte en algo, y ya, y ahí acaba tu nota, o no estamos pudiendo hacer mucha investigación, periodismo vaya de investigación, dentro de diferentes temas por amenazas de muerte, por otras circunstancias. Pero creo que este tipo de cosas, si nosotros nos acostumbramos a hacerlas para reclamaciones a Telcel, para otro tipo de cosas de la vida diaria o de, por ejemplo, de noticias, como tú dices, te da una perspectiva completamente diferente y no solamente te apegas a lo que dice López Dóriga o este tipo de personas, sino que ya tienes un criterio. Creo que es una gran manera de esforzar nuestro criterio, de forzarlo para determinar y buscar cuál es la verdad o qué es lo que podemos hacer. Y sobre todo, pues, si hay algo que nosotros no podemos saber, preguntarlo. Sí, claro. O sea, hay muchísimas técnicas, ¿no? No como recomendación para quien quiera entrar a esta parte del Open Source Intelligence, se debe de enfocar en, primero, qué es la información que quiere buscar o qué es lo que quiere encontrar. Porque hay tanta información en internet que se puede volver un caos. Entonces, debes de tener una metodología, no una metodología dictada por un libro, sino una metodología propia de hacia dónde voy a ir, qué es lo que voy a encontrar. Incluso yo a veces hago... ¿Desde qué computadora me voy a conectar también? Sí, incluso desde qué computadora. Hay algunos expertos en Open Source Intelligence que lo que hacen es generar computadoras virtuales y a través de esas computadoras virtuales se conectan a la red de Tor y de ahí hacen las investigaciones de los APTs o de los grupos avanzados, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grupos avanzados tienen logs y registran desde qué computadoras están conectando. Entonces, eso ya puede derivarse en una contraofensiva. Entonces, son muchas cosas. Tienes que tener también mucho cuidado. Estamos ahorita... Nos está viendo muchas personas que son periodistas, gente del grupo Agencias, Hacking y Seguridad. Tenemos una gama grande y varios chats de personas de seguridad. Pero quiero invitarlos a que si tienen preguntas nos puedan mandar algún mensaje, nos puedan comentar. Porque este es un tema muy importante. Es un tema que puede cambiar la perspectiva de cómo ustedes, pues, hacen esta investigación o pueden incluso cuidar su privacidad en general. Digo, son diferentes temas, pero creo que este tipo de libros, se los vuelvo a mostrar, How to Find Anything, este de una manera como muy básica, les permite tener una perspectiva diferente de la información que es pública. Vuelvo a decir, de empresas. E incluso aquí, por ejemplo, mencionan, puedes investigar cuánto gana tu jefe. Pero ¿sabes qué? En tiempos de este gap que hay, o esta diferencia entre el sueldo de un hombre y una mujer, pues, tampoco está como tan loco. Digo, obviamente hay maneras de saberlo. Y hay formas que son, puedan ser legales o ilegales. Pero creo que en un momento en el que tenemos derecho a la información y hay mucha opacidad, es una manera de avanzar dentro de esto. Sí, fíjate que ahí hay algo importante que comenta Salina. Porque yo sé que lo que estás invitando es a que, pues, se tengan otras formas de validar información, de que puedas salir a hacer el double checking, ¿no? Del double checking facts, como dice el gringo, ¿no? Pero también hay que tener en mente lo que dijo Iram al principio. Es decir, una cosa es open source intelligence, es recopilar información que de alguna manera ya está ahí. O sea, ya está abierta, solamente está enterrada entre los mares de información de la red, ¿no? Y otra cosa es, ahora sí que abrir puertas y meterse a la red privada de una empresa. Entonces, hay una línea que, para que tu investigación sea, pues, ahora sí que completamente legal, no tienes que cruzar. No, no, este libro habla de puras cosas legales. O sea, por eso es como me parece como recomendable a la gente que nos está viendo de esos grupos que puedan, y, bueno, la gente a través del podcast también, pues, que es un acercamiento inocente, legal, sobre las cosas que ya son públicas. Por eso hablábamos como de bibliotecas, de hemerotecas, de registros de personas muertas, de, sobre todo, incluso las redes de investigación, de Redalic. También ahí hay muchas cosas y nombres que se pueden mencionar. Entonces, bueno, no lo dejen de lado, sino simplemente es como un acercamiento a poder complementar gracias a los recursos que existen ahora. Y, obviamente, Open Source Intelligence ya es también, pues, son palabras mayores, ya es otra cosa. No sé si quieras mostrar el libro que tienes, pero para la gente que ya quiera como un acercamiento más avanzado, pues, ya es con el señor. Yo compré este hace tiempo, que es el de Open Source Intelligence Techniques. Pueden consultar el sitio web hasta hace un año. El sitio web todavía tenía la mayoría de las herramientas arriba. Por cuestiones, obviamente, legales y de privacidad, los tuvo que dar de baja. Pero aquí en este libro puedes encontrar, pues, cómo preparar tu computadora, qué es el primer capítulo, cuáles son los buscadores, cuáles son los que más, cómo utilizar cada uno de los buscadores. Porque no es lo mismo hacer Open Source Intelligence en Google, porque en Google puedes tener Google Doors que en DocDoc, ¿no? DocDocGo. Entonces, ahí no puedes aplicar ciertos tipos de parámetros. Y te empieza a banear ahí. Exacto, te empieza a banear. Incluso también Google, cuando detecta que estás haciendo eso, te pide, te genera un captcha y te dice, oye, tienes que resolverlo, pues, para continuar. Te dice cómo hacer Open Source en redes sociales, documentos, fotografías, videos, número de teléfono y direcciones. Dominios, direcciones IPs, tráfico de red. O sea, son aproximadamente 19 capítulos. Estamos hablando de 400 hojas. Entonces, cada hoja vale la pena. Y se aprende muchísimo. Y tal cual como lo dices, Alina y León también lo decía. O sea, lo importante es también que a lo mejor no vas a hacer una investigación sobre alguien más, pero puedes hacer una investigación sobre ti mismo para que te des cuenta si realmente tienes la privacidad que creías tener. Claro. Sí, sí, eso sí es muy importante. O sea, investigar a tus familiares, ver qué información hay disponible de ellos. Eso también es bastante importante. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, estoy viviendo una situación muy compleja con un cliente donde la persona que estaba antes de mí en ese puesto no se va, o sea, ligó todas las cuentas a su correo personal. Y es como, o sea, de verdad, no logro que se desapegue de esta cuestión. Entonces, entre más voy buscando accesos, porque, bueno, Facebook tiene diferentes accesos, tienes que dar diferentes permisos a lo largo del tiempo, y no se va. O sea, busco, quito, no sé si vuelve, pero, hijo, qué malvanidad. O sea, es una cosa en la que tengo que estar constantemente buscando por qué tiene acceso a algo que, pues, ya es una persona que ya no tiene acceso al proyecto. Entonces, eso me ha quitado como la tranquilidad y me ha hecho, pues, una doble o triple presión sobre las cosas que estoy haciendo, particularmente con ese cliente. Pero, pues, sí, es como decir, o sea, estoy siendo vigilada con otros objetivos por esta persona o por este tipo de circunstancias. Y creo que yo estoy muy motivada a hacer un video de cómo se tienen que hacer las entregas de las redes sociales cuando una persona se va. Pero, pues, sí, debe de existir un protocolo de desapego, si lo quieres llamar muy budístamente. Pero no está bien que la gente haga eso porque, pues, de alguna manera, si algo sale mal, pues, te echan a ti la culpa, ¿no? Es como estar boicoteando esas cosas. Está dejando su pie adentro, ¿no? Nada más para tener ahí, pues, ahora sí que la presencia, ¿no? Pero mínimo sí te puedo decir que son, o sea, dentro de un proyecto básico de redes sociales, al menos ocho permisos que antes, pues, normalmente te daban una contraseña o te daban un acceso, te daban un, sí, te otorgaban un permiso. Y no, ahora es mucho más grande y sigue apareciendo como el fantasma de eso. Y yo, ay, qué feo es trabajar así. Pero, bueno, voy a tener que aplicar algunas de estas técnicas. Sí, pues, oigan. Perdón, Ida. A mí me gustaría regresar un poquito hacia los primeros pasos, sobre todo porque un periodista ya es una persona curiosa per se, ¿no? O sea, en realidad va a investigar lo más que pueda. Y, por otro lado, los que llegamos del lado técnico, ya tenemos alguna formación de bits y bytes. De alguna manera hablamos un cierto lenguaje que nos permite acercarnos a esto sin conocer la parte de fuentes, ¿no? O sea, son como dos perfiles muy diferentes. En este caso, ustedes, ¿qué consideraría cada uno desde su perfil que necesita a alguien que se quiera acercar a los Sint? Es decir, está muy padre tu libro, pero de esas 400 y cacho páginas las entenderé todas. O sea, tengo la capacidad como para enfrentarme a esto, lo puedo digerir. O, ¿cuál sería o qué recomiendan ustedes que empiecen, empiecen a ver para que se empiecen a formar previamente y que la verdad sí que la barrera inicial de entrar a los Sint sea menor, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación para alguien que apenas va a llegar? Señor, ¿usted quiere contestar? Mira, la parte de Ossint cualquiera lo puede hacer porque al final de cuentas es utilizar herramientas y es seguir los pasos que te dice un libro. Pero lo más importante de esto es el análisis de la información, la inteligencia que tienes que hacer. Puedes tener tú muchísima información recolectada, pero si tú no sabes entenderla, no sabes interpretarla, no sabes ligarla, de nada te va a servir. Y ahí no estás haciendo Sint. Simplemente eres un simple recolector de información y ya. Entonces, para mí, yo creo que desde que empecé con estos, con esto, que en este tema que pase como unos cinco años, me di cuenta que lo que necesitabas era tener imaginación de, OK, ya tengo este dato. ¿A dónde puedo encontrar más información y qué tanta información puede estar ligado a este correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí empiezas a pensar de su nombre, su fecha de cumpleaños. Entonces, es más que nada como la duda o no sé cómo, ¿cuál sería la palabra? Es lo que junta, digamos, ¿no? Como la parte analítica con la de la creatividad que va ligando a otro tipo de cosas, ¿no? Exacto, exacto. Es la parte analítica la que tienes que tener en cuenta. Y, en primer lugar, es, o sea, una, dejemos a un lado la parte del uso de las herramientas porque puedes encontrar muchísimos tutoriales acerca de cómo utilizar unas herramientas. E incluso hay unas herramientas en línea que no te piden absolutamente nada. Solamente te dicen, dame un correo electrónico y yo te doy toda la información que tengo de ese correo electrónico. Pero ya que tienes esa información, o sea, ahí es donde tienes que imaginarte qué es lo que tienes que sacar o, sí, qué es lo que tienes que sacar de toda esa información que te está dando y cómo puedes ir más allá y encontrar todavía más información. Uso de otras plataformas. Es como el hacking. O sea, una herramienta, correr una herramienta, dicen muchos que no te hace hack. Pero correr una herramienta, interpretar los resultados, eso ya es hacking porque ya puedes entender hacia dónde tienes que ir y cómo te tienes que mover. Y, por último, ah, sí. ¿Saben quiénes son las mejores personas que hacen open source intelligence y sin necesidad de herramientas? Las novias chingosas de todo difícil. Sí, las novias celosas. O sea, porque, por ejemplo, a mí luego me preguntan así personas, me dicen, oye, es que me están investigando o me están acosando con esta información. Pues, sí, pero ¿de dónde la sacaron? ¿No? Y ya revisas su información en internet y dices, ah, pues, está en internet. Y estas personas sin utilizar herramientas más que con Facebook, o sea, pueden determinar y pueden llegar a encontrar personas que no imaginaban. ¿Quién te dio like? ¿Por qué? Ajá, exacto. Entonces, a eso me refiero. Sí, exacto. A eso me refiero con las herramientas son un punto importante, pero la capacidad de análisis. Claro, que hayamos dicho. La capacidad de análisis es lo importante. Por ejemplo, León, ¿tú qué opinas? León nos desarrolló una herramienta precisamente para realizar Open Source Intelligence. No sé si ya conocías los resultados o ya tenías una idea de qué es lo que podíamos identificar. Cuando tú viste los resultados, ¿te sorprendió o no te sorprendió? ¿Era algo que ya te lo esperabas? Primero que nada, quiero dejar en claro que yo tengo un contrato de confidencialidad con el señor Irán, por lo que no puedo contestar a su pregunta. Es un contrato que firmé para este desarrollo de esta plataforma, así es que no puedo revelar los datos especializados. Cuestiones técnicas, ¿no? Pero impresiones. Pero impresiones, sí. Quedé muy impresionado, sobre todo por el tipo de información tan, vamos a decirlo así, creo que era de, o es específica, pero que tú no esperas que sea pública. Cuando realmente estás hablando de OSINT. O sea, dices, es que esto es OSINT. Ah, dices, bueno, esto cualquiera lo tiene, ¿no? O sea, está por ahí regado en internet. Pero cuando le rascas y cuando ves lo que te entregan estas plataformas que cruzaron los hilos y que realmente ya está todo empaquetado y servido en charola, dices, ah, caray, pues, ¿de dónde sacaron esto, no? Ahora sí que tal vez alguna novia súper celosa pudiera competir con ese pack, o sea, de información. Es información muy detallada. Novias celosas del mundo, hagamos una gran base de datos. Así, si alguien ya anda con ese vato, pues, ya sabemos si nos conviene o no. O hay un tip, hay un tip y hay un como chiste, digamos, entre algunas personas que dicen, si te gusta un vato, primero lo buscas en el juzgado de lo familiar y ves si ya tiene una demanda de pensión, pues, ves si o no. Eso debí de haber hecho yo, pero. Eso es Open Source Intelligence. Exacto. Y lo hacen las personas sin darse cuenta. Claro. Entonces, pues, imagínate, o sea, chavas, pónganse las pilas. Y bueno, como para cerrar. ¿Y qué encontraste a Lina? No, ¿de qué? ¿De quién? Si estaba casado o no estaba casado. No, pues, ahí estaba la demanda, pues, entonces, no, no, no. Ya llegué hasta a ver sus multas, o sea, fatal. Pero, o sea, lo que yo quería hacer, volviendo al tema, es que este tipo de libros son, ya se me olvidó el punto, ya es para que recuerdas mis traumas. Bueno, voy a hacer un comentario tan rápido. Sí, por favor. Vamos, voy a dejar por ahí también la liga de Maltigo, para los que quieran echarse un maltego. ¿Tú haces el banner? Hacer un, este, sí, ahorita lo ponemos, para que, pues, si quieren, hazme una vuelta y ver, pongan su perfil de Twitter, pongan su perfil de Facebook, métanlo en la herramienta, o sea, instálenla. Hay tutoriales de YouTube y dense cuenta de todo lo que dijeron y todo lo que la herramienta recupera de ustedes. O sea, todo el perfil que puede armar de ustedes. ¿Dónde estuvieron? ¿Con qué personas hablaron? Ahí está. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción. Es algo que está aquí, está pasando. Aquí está la herramienta, la descargas, la pones y ya. Entonces, pues, sí, échenle un lentecillo. Lo estoy compartiendo ahorita en la transmisión y lo voy a poner en las notas del podcast para que también lo vean. Y, este, si gustan, lo, ahí está. Bueno, pruébanlo ustedes. Y si ya les da cosquillitas, ahí están los libros donde pueden hacerlo todavía mucho más fuerte. Pero, bueno, hay herramientas que ya están hechas. Pues, sí, creo que, o sea, a nivel, digamos, de usuario, creo que sí es importante que la gente comprenda con quién está hablando. Es decir, empezar a desenmascarar la gente real de la gente falsa en un momento de noticias falsas, por así decirlo. Y este tipo de herramientas básicas como Google, DocDocGo, nos permite acercarnos a eso y hacerlo más comprensible de alguna manera. En ese, respondiendo como tu pregunta, León. Pero, obviamente, ya la gente creo que no está muy consciente entre la línea que tú marcas, entre lo que puede ser legal o ilegal. Y ahorita lo estamos comprobando. O sea, en el tema de relaciones personales, uno se puede ir hasta encontrar el acta de nacimiento. Y ahí hay memes que dicen, ya que alguien te gusta, ya sea hasta en qué hospital del IMSS nació. Y eso es muy probable. Y más en un momento en el que la gente está compartiendo de más información por querer aparentar o por querer ser. Pero, bueno, imagínate, un día viene por ti, ya sabes las placas. O sea, la información está en todo, ¿sabes? Entonces, pues, sí, son maneras de poder investigar a diferentes niveles. Pero, pues, sí, si lo vemos en un perfil psicológico, ¿con quién quieres formar una familia? Uy, o sea, hasta el nivel de multas te puede decir algo, pues. Sí, sí, también las fotos que compartes en tus redes sociales. Es que las fotos ya van pensadas, creo yo. O sea, como ahorita ya puede ser un diseño de tu perfil, pues, si alguien te gusta, pues, solamente están las fotos así y tal, ¿no? Pero no sabes quién es y creo que en un momento en el que las mujeres están teniendo unos niveles de violencia impresionantes, el hecho de correr a las manos, a los brazos de cualquier vato que te guste, pues, puede ser un peligro. Y más en Tinder, que están dando toda la información y les ven hasta el hígado. Entonces, pues, es muy importante que no, que no. Un saludo, ahí sí te fallo. No, no, la verdad, qué bueno que no, pero la gente da los datos tal cual. Entonces, es muy peligroso simplemente tener una, o acercarse a una pareja que no sabes nada de él o de ella. Sí. Pero ya nos pasamos de tiempo. Bueno. Ya compré el cronómetro. Nada más quería enseñarles que ya tenemos cronómetro. Que no lo respetamos, pero ya aquí está. No, no, es meramente informativo. Pero Irán tiene un tema y de nueva cuenta ha estado haciendo hincapié en los últimos podcasts acerca de China. O sea, China es como un tema que has estado investigando, Irán. Te ha dado mucha tela donde cortar. Y es que se están volviendo locos con este autoritarismo y los sistemas, ¿no? Como que les está gustando pegar las cosas. Y qué traes ahora, qué nos vas a platicar de ese régimen. Pues estoy abordando muchas veces o en la mayoría de nuestros podcasts el tema de China porque es un punto de referencia para la privacidad de las personas. Y no estoy hablando solamente de China, sino de todo el mundo. O sea, China es el mejor ejemplo de cómo la privacidad de sus ciudadanos puede ser utilizada en contra de los ciudadanos. Y cómo un gobierno, pues puede ejercer muchísimas cosas o muchísimas acciones haciendo un análisis parecido a lo que se hace en Open Source Intelligence, pero aquí es este data análisis. Y puede tomar decisiones y esas decisiones, pues pueden ayudar mucho tanto para llevar un gobierno mucho más restrictivo contra todos esos ciudadanos. Y qué es lo que está pasando en China. La semana pasada hablábamos acerca de los sistemas de videovigilancia y cómo ellos están incluso a través de drones vigilando a las personas que se salen de sus casas. Y cuando esa persona infectada se sale de su casa, pues le mandan un dron y le empiezan a decir que se regrese a su casa. Bueno, pues acabo de ver un tweet en donde había detección con cámaras de proximidad entre personas y lanzaban alarmas. O sea, si estás a menos del metro y cacho de distancia, se disparan alarmas automáticamente con detección de cámara, con los C5, las puras cámaras de los postes. Entonces se disparan alarmas porque estás muy cerca de alguien más, ¿no? Pero están en eso, están rudos. Pero adelante, perdón, perdón, Irán. No, no deje ir. No, sí, exacto. Tiene mucho que ver porque cómo funciona ese sistema. Lo único que hace es detectar. Si tú estás muy cerca de la otra persona, entonces si estás cerca, automáticamente te lanza una alarma. Y esto lo quieren implementar en algunas fábricas o en algunas compañías como es Amazon en sus warehouse, ¿no? Más que nada como una medida para evitar la infección. Pero tal cual como hablábamos el podcast pasado, pues una gran responsabilidad también incluye una gran responsabilidad. Una gran información o una importante información, pues también tiene que tener un poder. Un poder conlleva una gran responsabilidad, creo que es la frase. Eso, perdón. Estaba yendo muy lejos. Y bueno, la investigación que traemos es la investigación de Citizen Lab. Citizen Lab, pues es una entidad canadiense que ellos también fueron parte de las investigaciones para el hackeo contra Aristegui con este grupo de la NSO. Y pues ellos están muy enfocados a la privacidad y a la vigilancia masiva de las personas. En este caso, ellos hicieron una investigación durante los últimos 10 años. Y esta investigación ha demostrado cómo plataformas en línea de China son habitualmente censuradas para cumplir las regulaciones gubernamentales. A medida de que las empresas chinas crecen en mercados más allá de China, estamos hablando que en México, en Estados Unidos, en cualquier otro país, fuera lejos de sus fronteras, pues sus actividades están bajo escrutinio. Por ejemplo, TikTok, que hasta yo no sabía que era una compañía china hasta ahorita que hice este artículo, hasta ahorita que estaba escribiendo el artículo. Bueno, pues TikTok es una compañía de medios sociales basada en videos. Ha sido acusada de censurar contenido en su plataforma que sería sensible en China. Grinder, una plataforma también para citas en línea de propiedad china para personas homosexuales, bisexuales, transexuales y queer, que no sé qué es. LGBTTQ. LGT, ¿es todo eso? Bueno, sospechaba que también podría utilizarse para monitorear, rastrear o poner en peligro a los usuarios estadounidenses. En trabajos anteriores, Citizen Lab, pues había encontrado que no había evidencia de que estas características de censura afectaran a los usuarios con cuentas que no están registradas con números de teléfonos con sede en China. Pero estos usuarios pueden enviar y recibir mensajes que los usuarios con cuentas registradas en China no pueden. En este informe mostramos que se muestra que los documentos e imágenes compartidas entre cuentas no registradas en China están sujetos a vigilancias de contenido y se utiliza para construir una base de datos de WeChat que WeChat utiliza para censurar cuentas registradas en línea. A ver si se explica bien. Lo que hacen es, si yo, León y Alina, estamos chateando a través de WeChat y nos enviamos tal vez alguna imagen con propaganda de China, pues en este caso no nos las van a banear porque no somos ciudadanos chinos. Pero lo que WeChat hace es analizar esa imagen y si esa imagen detecta que es una propaganda contra el comunismo chino, automáticamente esa imagen queda flaggeada o queda seleccionada para que los usuarios de China no puedan verla. O no, ni siquiera la puedan enviar o ni siquiera la puedan recibir. Pues, al participar en un análisis Citizen Lab de acuerdo de acuerdos de privacidad y documentos de política de WeChat, Citizen Lab encontró que la compañía no proporcionó una referencia clara o una explicación de las características de vigilancia de contenido. Y, por lo tanto, ausente de realizar sus propios experimentos técnicos, los usuarios no pueden determinar si y por qué se estaba aplicando la vigilancia de contenido. En consecuencia, los usuarios que no residen en China y envían contenido confidencial a través de WeChat pueden construir involuntariamente la censura política en China. El trabajo anterior de, bueno, los trabajos anteriores de Citizen Lab también muestra que WeChat lleva a cabo una censura política generalizada para los usuarios cuyas cuentas operan bajo los términos de servicios de WeChat China. Nos referimos a estas cuentas generalmente como cuentas registradas en China. La cuenta que se registra originalmente en los números de teléfono de China continental se incluyen en estos términos de servicio y permanecen en ellos incluso si el usuario luego vincula su cuenta a un número de teléfono no chino. Es decir, si nosotros nos damos de alta con un teléfono chino y después nos regresamos a México, pues aún así esa vigilancia va a seguir aplicándonos con nosotros. Porque lo primero que hacen es considerar el número de teléfono y una vez que ya consideran el número de teléfono ya no les interesa. Al final de cuentas ya tú eres un objetivo de censura. Los archivos y las comunicaciones que se envían a o desde cuentas registradas en China se evalúan la sensibilidad política entre otras categorías del contenido. Si se determina que el contenido de las comunicaciones es sensible, se censura para todas las cuentas registradas en China en la plataforma. WeChat primero somete, aquí va la explicación del funcionamiento de cómo se hace, cómo se aplica esta censura. WeChat primero somete esta imagen a la vigilancia de hash de los archivos para evaluar si la imagen ha sido clasificada previamente como sensible. Lo que se determina verificando si el hash del archivo está presente en un índice de hash de hashes de archivos sensibles conocidos. Esta comprobación del índice de hash se realiza en tiempo real. Si el archivo hash de la imagen está en el índice, se censura en tiempo real. Las imágenes que no están en el índice de hash o en el directorio de hashes, flageados de archivos sensibles conocidos, se someten a una vigilancia de contenido. Dicha vigilancia involucra la imagen que se realiza para ver si visualmente es similar a cualquier imagen de la lista negra. Además que WeChat lo que hace es extraer el texto de la imagen y analiza ese texto para determinar si los textos están en la lista negra. Si se encuentra que todos estos parámetros contienen información sensible, pues entonces se genera un hash de esa imagen y se agrega la base de datos y automáticamente ya forma parte de la censura en tiempo real. Se ha descubierto también estos investigadores, pues han descubierto que pruebas anteriores descubrieron que la vigilancia del contenido nunca se realizó en tiempo real y que la primera vez que se transmitió un archivo de imagen sensible no fue censurado. Algo más para que nos podemos imaginar algo más rápido después de todas estas explicaciones. Si yo le mando un archivo a León y León tal vez está en China, ese archivo, si ese archivo nunca ha sido analizado por WeChat, automáticamente León lo va a recibir y no va a haber ningún problema. Pero algunos segundos después, con todo el procesamiento que hace WeChat, va a determinar que esa imagen, pues es contra las políticas comunistas de China. Entonces, a partir de ese momento, esa imagen ya no va a poder, ya no va a poder ser enviada. Incluso en las imágenes que muestra Citizen Lab, lo que hacen son unas pruebas. Construyen un grupo, dentro de ese grupo son dos números de teléfono canadienses, un número de teléfono chino. Envían una imagen que va contra el comunismo chino y esa imagen, como nunca había sido flagiada por WeChat, pues pasa automáticamente a este usuario. Pero cuando la quieren enviar por segunda vez, ya no le llega al usuario de China, sino simplemente se detienen los servidores y el usuario de China ya no recibe esa imagen. Por eso es de que nos dicen que las personas o los usuarios que utilizan WeChat fuera de las, bueno, lejos de las fronteras de China, pues estamos contribuyendo a esta plataforma y a la censura de todas estas imágenes. ¿Qué opinan? Claro, y también, ¿sabes qué, Irán? Hay que considerar que la ciudadanía china tiene ya un, o está dando tanta información sobre ellos. Sí, obviamente, a nivel de teléfono, de ubicaciones, ya está tan controlado que debe ser interesante analizar de qué manera se está creando su, pues la conciencia, la opinión, cómo se ha deformado en ese aspecto. Pero todos esos datos incluso, pues son importantes para obtener un crédito, para compartir en redes sociales si ellos quieren obtener estos créditos de vivienda o algo, tienen que compartir estas noticias del gobierno. Entonces, digamos que ya no solamente es lo que comparten en redes, es que están limitando el posible acceso de un tipo de información. Entonces, es tan coartado, ya no estamos hablando de papeles, de propaganda, de llamadas telefónicas o correos electrónicos. Entonces, esto es lo que llama Sigmund Bauman, es un sociólogo que habla de la liquidez de la información, qué tan rápido va, y esto lo para por completo, es un muro. Pues, pues, es aplicar como los grandes avances de la detección de inteligencia artificial, pero para lo malo, ¿no? Sí, 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 sí. Híjole. Bueno, dos puntos ahí. La pregunta que me quedó en el aire, Iram, y tal vez ahorita podemos ahondar un poquito en eso, es, pues, dijiste entonces que si nosotros tal vez nos enviamos a través de WeChat y no somos usuarios chinos, también estamos alimentando la base independientemente de que le hagamos llegar esa información a alguien chino o no. Esa es una de las dudas que me queda. Es decir, de alguna manera, pues, estas compañías tienen base allá, ¿no? Entonces, son afectadas por la reglamentación china. Y el segundo comentario que tengo es que está muy fuerte. O sea, el asunto para nosotros ahorita, escuchándote hablar a ti, Alina, es, para nosotros es casi impensable y es algo difícil de tragar que el gobierno tenga tanta información tuya, ¿no? Que posea más de lo que tú esperas compartirle o de lo que, el mínimo necesario para que te atienda lo suficiente. O sea, en realidad eso es lo que esperamos en Occidente. Pero ellos no. Y a mí me quedó muy claro ahora que he estado viendo o he estado rastreando cómo se ve el avance del COVID en, ahora sí que en Asia, y cómo reporteros europeos van a hacer la cobertura de esas zonas y le preguntan a la gente o entrevistan a la gente en la calle sobre su expectativa y cómo han sufrido, pues, estas medidas draconianas de restricción. Y ellos contestan de una manera completamente opuesta. O sea, 180 grados, ellos lo que contestan es así. Lo que pasa es que en Occidente ustedes no nos entienden. Lo que pasa es que nosotros no pensamos en la individualidad. Nosotros pensamos en la colectividad. Y por eso es que nuestro gobierno ve por nosotros, por todos, no por uno solo. Por eso necesita toda la información. Y nosotros ya estamos en la calle, mientras que ustedes todavía siguen encerrados. Eso es por su egocentrismo, porque no saben seguir reglas. Entonces, así lo dicen. Y eso refleja la forma en la que piensan. Y por eso, aunque nosotros desde fuera se nos antoje tan extraño, tan marciano, para ellos es algo natural, ¿no? Y a mí me provocó realmente una sorpresa tremenda. Ahora sí que ver eso, ¿no? Ver que alguien de pie, alguien de calle, esté completamente a favor de que el gobierno tenga toda su información. Y que no le importa que la puedan usar para el fin que quieran. O sea, el sistema que ellos tienen es el único que tienen y es lo que hay. Es el máximo convencimiento del ciudadano aceptando que su seguridad y su bienestar está mucho mejor en las manos de su gobierno, ¿no? Sí, sí que el gobierno está viendo por ellos. Y que gracias al gobierno ellos ya están afuera, ya están otra vez regresando a una normalidad en donde ahora el malo es el extranjero, es el europeo que puede volver a traer el virus y que por eso no hay que dejarlo entrar. Es algo, es algo rudo. Es muy complicado. Sí, de hecho, si ustedes quieren, o sea, he visto dos documentales en DW en español, es un canal en... La Deutsche Welle de Alemania, está en español. Es alemán, exacto. Ellos tienen muchas investigaciones o muchos documentales acerca de la vigilancia en China. Entonces, ellos van y realizan algunas entrevistas y tal cual lo que dice León. O sea, llegan con ciudadanos y les dicen, ¿tú qué opinas acerca de la vigilancia? Y muchos de ellos están a favor porque dicen, nosotros tenemos un índice de criminalidad mucho más bajo que otros países. Nosotros tenemos un control, sí, el gobierno nos está controlando, pero al final nuestra calidad de vida es muchísimo mejor que la que tienen otros países. Incluso también cuando estaba todo el tema de la clasificación de los ciudadanos, en el que qué ciudadano es mejor ciudadano que otro, también había muchos que decían, pues sí, o sea, si realmente nosotros cumplimos con nuestros impuestos y nosotros somos buenos ciudadanos, pues debemos de tener privilegios sobre los que no lo hacen. Entonces, no sé cómo, hay un término para este síndrome. El lockdown syndrome, le dicen el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, donde... Sí, de alguna manera como que te enamoras de tus encuentros. Te convences, exacto, así es. Entonces, son muy buenos, lo pueden buscar como DW en español, y pónganle China, entonces ahí te van a aparecer todos los documentales. Y son muy, muy buenos. Y te puedes dar cuenta cómo es que viven los ciudadanos en China. Sí, yo tengo una amiga trabajando en la Deutsche Welle. Le mando un saludo y ya se me acaba el nombre. Que ahorita están trabajando como a medio telón y todavía no han doblado todos sus documentales de los últimos que han liberado, pero sí, altamente recomendables. Creo que voy a copiar por ahí y les voy a poner el que hago referencia también en donde entrevistan a estas personas para que lo vean, para que vean esta entrevista a este ciudadano chino y pues que entiendan más o menos por qué se dejaron o comparten esa información, por qué dejan que el gobierno llegue a este lugar. ¿Cuáles son los pormenores? O sea, ¿dónde está lo que en Occidente nos hace problemas? Está yendo un poquito, León. Sí, creo que ya se fue. Se fue. Pero pues la verdad, Irán, como volviendo al tema, es muy, yo creo que poco a poco nos están convenciendo a través de ese tipo de cuestiones sanitarias que estamos mejor sin, o estamos mejor vigilados por el gobierno o que ellos tengan el control de qué estamos haciendo, en dónde estamos. Todo esto, creo que poco a poco nos están haciendo ese coco wash para ganar algún otro tipo de terreno en cuestiones de privacidad. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, acerca de uno de los casos muy sonados aquí en... que mataron a una niña, pero no me acuerdo cómo se llama. La secuestraron. No, hace poco la secuestraron. ¿Ustedes rojas, no? La secuestraron. Era un esposo que quería una novia y su esposa se robó a la niña. Creo que fue en Ecatepec, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo lo detuvieron a él? Lo detuvieron a través de un dron, ¿no? Entonces estaban vigilando la casa en donde estaban. Y en ese punto, ese día yo me pregunté, con tanto índice de violencia que tenemos y de criminalidad y todo, ¿qué tan efectivo sería una vigilancia en México? Porque imagínate, un sistema de reconocimiento facial, un sistema de tracking en las personas. Entonces, con un sistema de reconocimiento facial, si en algún momento alguien está saltando, ya tenemos el sistema que es el C5, ¿no? Entonces, si eso lo podemos aumentar, la parte de reconocimiento facial y aparte todavía hacen un cerco y hacen una... pues hacen todo un seguimiento de la persona, ¿cuántas personas no podrían detener al día de hoy, no? Claro, de hecho, políticos como Rudy Giuliani, que fue el exalcalde de Nueva York, creo que siempre ha estado a favor de ese tipo de políticas. Y cada vez que es acá en México Expo Seguridad, están pues implementando cada vez más herramientas de reconocimiento facial para puertas, para empresas, y eso lo ligan directamente a bases de datos de antecedentes penales, de muchas otras cosas. Y eso creo que es lo que está permitiendo a las empresas vender un diferente nivel de seguridad. Algo que pueda como prevenir que alguien, sí, que una situación se pueda generar. Y eso es lo más caro, como tú decías, la inteligencia. Sí, exacto. Y, León, ¿qué terminabas de decir? Ya, ya, perdón. Regresé. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, como comentario me mandan un WhatsApp y me dicen que siempre hablo acerca de China porque soy chino. ¿Sigo fuera? No, estás trabado nada más. Ahí, hola, hola. Te friseaste otra vez, pero ¿sí puedes hablar? No, creo que estoy, este... No, sí puede hablar. Ya. Ya regresó. No, ya aceptó. A ver, lo voy a bajar, espérame un segundo. Sí, bueno, si no, ¿qué les parece que vamos al corte? Vamos a un corte y regresamos. ¿Se pausa de YouTube o sigue en vivo? ¿Sabes que necesito un elemento como visual? Ah, pues está bien. Aquí está bien porque ya... A ver, León, ¿aquí estás? ¿Nos escuchas, León? La verdad... Ok, a ver... Igualmente. Amigos, los que están aquí, no se vayan. Estamos haciendo una pequeña pausa para el podcast, pero vamos a regresar con los temas. Ahora les digo cuáles son los que siguen, porque eso todavía no acaba, se pone muy bien. Nos habían pedido una pausa para descansar. Pero, bueno, ahora vamos a hablar después de los chips de seguridad T2 de Apple, que son los nuevos rey de midas de la basura. Toda laptop que los traiga, si envejece, se convertirá en basura. Me interesa mucho que la gente que está ahorita reparando equipos e instalando nuevas conexiones y equipos de trabajo remotos, lean o escuchen esto. Y también que es el type squatting, que cómo se aprovechan de nosotros para tomar diferentes dominios y robar nuestra información, sobre todo la bancaria. Y, por último, un servidor expuesto en internet sin contraseña de la NCO expone su vigilancia por contacto. Así que no se vayan. No sé qué pasó con mis compañeros, pero... Listo, yo ya regresé. Perfecto. León, ¿te dejo un momento? Estoy aquí. ¿Me escuchan? Ajá, volvemos de la pausa y sigue esto. Perfecto. No, pues, bienvenidos. Disculpen los problemas técnicos que... Que nos... ¡Ay, se volvió a oficiar! ¡Que continúan! ¡Que continúan! Es que él tiene una conexión muy mala. ¡Ahí estás, ahí estás! No, ¿verdad? Ya, ya estás, ya estás. Estoy tentado. ¿Me escuchan todavía? Para no perder rating. Sí, sí, sí. Sí, te vemos. Ya estás bien. Cierra los torrents para que tengas mejor conexión. Sí, voy a tener que hacer ahí cambios. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan de regreso? Sí, sí, sí. Te estás moviendo, sí. Ah, ok, ok. Perfecto. Buenísimo. Pues, bueno, voy a hacer lo más rápido posible. No sé cuánto dure mi conexión estable. ¿Siguen ahí? Sí, sí, aquí estamos. ¿No nos oyes? León se frisió otra vez. Irán, ¿te parece bien si vamos a tu nota primero? Sí, claro. Pues, continuando con el tema de la vigilancia, pues, traigo otra nota, igual acerca de la vigilancia masiva, pero en este caso es por parte de la NCO. Es un proyecto que está todavía en beta. ¿Quién es la NCO? Creo que ya me dejaron solo. No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok. Estoy, aquí tengo a León también, pero estamos haciendo probitas. Pero aquí estamos. Bueno, ¿qué tenemos? La NCO. Para los que no recuerdan qué es la NCO, pues, es una de las compañías de vigilancia masiva que salió a la luz hace algunos años y, bueno, fue parte de la vigilancia o el espionaje que le estaban realizando a Carmen Aristegui para ponerlos en contexto, ¿no? Entonces, ellos desarrollan, pues, tecnología de espionaje que es tan buena que incluso si necesitan, necesitan entrar a tu teléfono, simplemente te pueden mandar tal vez algún mensaje SMS. No necesitas ni siquiera interactuar con ese mensaje y automáticamente ellos ya tienen acceso a tu teléfono y pueden extraer las fotografías, pueden extraer conversaciones, pueden activar los micrófonos, pueden activar las cámaras, o sea, pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, pues, un investigador de seguridad que se llama Bob Diane Koch descubrió uno de los sistemas de rastreo de contacto de la NCO en internet. ¿Cuál es el sistema de rastreo de contacto? Si ustedes han escuchado en las noticias, Google y Apple lanzaron algunas aplicaciones que trabajan a través de Bluetooth, que sé que específicamente es Bluetooth Low Energy, que cuando tú estás cerca de otra persona, los teléfonos intercambian información y determinan quién es esa otra persona. Obviamente, solamente lo saben supuestamente los teléfonos. No lo puedes saber tú, ni lo puedes saber Google, ni lo puedes saber Apple, según sus políticas de privacidad. Pero esto está ayudando a muchos países para identificar a las personas que están contagiadas de COVID. Es decir, hablábamos en el podcast anterior que se había desarrollado una tecnología en China y esa tecnología lo que hacía era, tú tienes tu teléfono. Si en algún momento tú estás dentro de un vagón o dentro de un camión o un transporte público con otra persona y esa otra persona es detectada como infectada por COVID dos días después, automáticamente el gobierno chino te va a mandar un mensaje y te va a decir, estuviste en contacto con una persona que al día de hoy dio positivo y, pues, lo que necesitas es aislarte. Entonces, te empiezan a hacer un tracking de que no te salgas de tu casa y muchísimas otras cosas. Bueno, pues, la NSO está trabajando en una nueva plataforma también para este sistema de rastreo de contactos. ¿Qué es lo que encontró este investigador? Pues, simplemente un servidor expuesto en internet que sin protección y sin contraseña y cualquier persona podía tener acceso a esa información y a la base de datos. Los investigadores, este investigador, pues, se puso en contacto con la NSO. Luego, la NSO retiró inmediatamente la base de datos que estaba desprotegida. Bob dijo que cree que la base de datos contiene datos ficticios. El nombre clave para esta plataforma que está desarrollando la NSO se llama Fleming y ellos comenzaron a trabajar en su sistema de seguimiento de contactos desde marzo de este año. Fleming, esta plataforma, está diseñada para verter datos confirmados de pruebas de coronavirus de las autoridades sanitarias y datos de ubicación del teléfono en las redes de las redes celulares para identificar a las personas que pueden haber estado expuestas a una persona con el virus. Cualquiera que se acercara a una persona diagnosticada con coronavirus será notificado. Es algo similar a la aplicación que tiene Google y Apple. Pero, la base de datos desprotegida se alojó en un servidor de Amazon Web Service en Frankfurt, Alemania, donde el régimen de protección de datos es uno de los más estrictos del mundo. Esta base de datos contenía aproximadamente 6 semanas de datos de ubicación que abarcan del 10 de marzo al 23 de abril. También incluían fechas específicas, horas y la ubicación de un objetivo. Objetivo podemos entender como persona. Un término que NCO usó en la base de datos para describir a las personas que pueden haber entrado en contacto con una persona potencialmente infectada. Los datos también incluyeron la duración del encuentro para ayudar a clasificar la probabilidad de infección transmitida. NCO Group ha desarrollado con éxito Fleming, un sistema innovador, único y puramente analítico diseñado para responder a la pandemia del coronavirus. Eso dijo su director. Fleming ha sido diseñado para el beneficio de los tomadores de decisiones gubernamentales sin comprometer la privacidad de los usuarios. Este sistema se ha demostrado en todo mundo con gran transparencia para las organizaciones de medios y aproximadamente 100 países individuales. Este artículo lo escribió TechCrunch y TechCrunch también recibió una demostración de cómo funciona el sistema. Esta demostración transparente, supuestamente, la misma que se muestra por países individuales y organizaciones de medios, fue la que se encuentra en el servidor aleatorio abierto en cuestión. Y la misma demostración observada por TechCrunch no se alinea con el hecho básico de que esta demostración transparente ha sido vista por cientos de personas en los medios y gobiernos de todo el mundo, dijo el investigador de TechCrunch. Por su parte, Citizen Lab y la Universidad de Toronto dijo que cualquier base de datos que almacene datos de ubicación, pues, plantea un riesgo de privacidad. Bueno, ¿qué es también lo más importante de esta nota? La NSO, pues, es una compañía cuestionada por participar dentro del asesinato de uno de los más grandes luchadores por los derechos humanos, que fue Jamal Khashoggi, me parece. Utilizaron la información cuando hackearon a uno de los teléfonos de sus amigos, pudieron determinar qué día iba a estar en la embajada de Arabia Saudita, y ese día, pues, prendieron prácticamente una trampa y dentro de la embajada, pues, hicieron el asesinato. La NSO también ha estado involucrado en ciertas prácticas de espionaje. El gobierno de México compró su tecnología, aplicó este espionaje a algunos reporteros, a periodistas, a personas incluso de otros partidos políticos. Entonces, aquí lo principal y lo más preocupante es qué va a hacer la NSO con esa información. Al día de hoy ya hemos aprendido que, pues, el petróleo ya no es el oro negro que se solía hacer, ¿no? Sino la información ya es el oro del futuro. Hacer analítica, o como lo platicábamos hace rato, hacer open source intelligence. Pues, si a una persona, a través de una computadora, la más básica que ustedes se imaginen, y con solamente tener acceso al buscador de Google, puede encontrar a una persona a través de su teléfono o de su correo electrónico, pues, información de rastreo, la información del teléfono y toda la información que puede extraer la NSO de estos usuarios, pues, puede ser utilizada también incluso para que tenga acceso a los dispositivos y de esos dispositivos, pues, extraer la información. Pues, sí, absolutamente. Es el futuro. Ya tenemos, ya está León aquí. León. Hola, ¿me escuchan? ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Te sentimos. Muchas gracias por regresar. Perfecto. Pero sí, con respecto a lo que dice Ida. Excelente. Oye, noticia esta, la del NSO, ¿eh? Ya se va. Está impresionante. Yo todavía no la dijeron. Digo, también porque me desconecté, pero no la dijeron por eso. Está bastante fuerte el que tengan toda esta información. Y que, como dice Ida, pues, de una vez que ya te localizaron, pues, también pueden usar la información para, de una vez, atacarte. O sea, ya sabíamos que estos de la NSO tienen estos malware CODs bien canijos que no necesitan interacción más allá que recibir el mensaje, ¿no? ¿Se friseó de nuevo? Ah, no, aquí estás. Sí se volvió a frisear, pero bueno. Digo, aquí. Nada más me quedé callado. Mueve continuamente la mano para saber cómo está la conexión. Pero sí, o sea, yo creo que si alguien está vendiendo más que Amazon, posiblemente es la NSO. También recordemos que la semana pasada hablábamos de un desarrollo que está haciendo para Facebook. Entonces, bueno, vaya que está siendo muy prolífico en lo que está obteniendo. Y, pues, sí, obviamente la información sanitaria. Creo que en este momento habría que delinear muy claramente lo que va a ser la información que puede ser pública. Es decir, aunque no tengan nombres y números de teléfono tal vez de las personas, posiblemente los gobiernos tengan que tomar decisiones con base en esto y que decíamos quién más que Apple o Google o este tipo de institución. Bueno, no son instituciones, pero, bueno, de empresas están teniendo esa información que determinará tal vez en algún momento para la gente que lo consulte políticas públicas como para poder viajar o poder hacer otro tipo de actividades. Pero, bueno, obviamente una cosa es lo que puede determinar esas políticas y otra ya son ataques tal cual, ¿no? Entonces, sí, sí es muy, va a ser una línea muy delicada de trazar. Sí, claro. Por ejemplo, una de las discusiones que se tenía en Twitter con algunos investigadores de seguridad decían, ¿yo qué tanta confianza le puedo dar a las plataformas o a las aplicaciones que sean desarrolladas por la NSO si en algún momento esas aplicaciones tal vez contienen un vector y automáticamente lo que pueden hacer, pues, es explotar una vulnerabilidad porque lo único que necesitan es hacer el push del código. Y cuando llega a tu aplicación y a tu teléfono, pues, puede hacer un, lanza el exploit y ellos pueden tener acceso completo a tu teléfono. Entonces, ¿qué tanta confiabilidad existe? Absolutamente. Pero yo creo que ahorita es como hacerse amigo del bully de la escuela, ¿sabes? Como en algún momento te van a decir, bueno, o sea, o soy tu amigo o soy tu enemigo porque yo tengo los datos. Entonces, siento que hay un juego ahí medio perverso. Bueno, 100% perverso de qué tanto van a ejercer este poder. Y obviamente, si lo mezclamos con China, pues, esto ya es una nota muy deprimente. Sí, pero sí creo que eventualmente, pues, muchos gobiernos van a hacerse aliados de esto. Y obviamente también habrá que ver si la NCO no investiga directamente, no los investiga a ellos, no sé. Digo, eso ya es de mi roco pecho y no tiene ningún fundamento y me desligo de cualquier responsabilidad de ello. Pero a lo que voy es, pues, sí, es como hacerse amigo del bully, del que antes te hacía daño. Sí, claro. Pues, ¿qué te parece si seguimos a tu nota? O igual a lo mejor León puede... Quiera que fuera León, antes de que pasara algo malo, León, ¿cómo te sientes de tus datos? Yo me siento bien. Mis datos tal vez no me siguen el ritmo, pero ¿qué les puedo decir yo? Mientras vayan escribiendo comentarios para darles saludos a todos los que están conectados. Creo que hoy es el programa en el que hemos tenido más rating porque todos nos aplicamos a redes sociales, grupos, la gente de mi diplomado ahí están también. Entonces, manden comentarios para saber que están vivos también como León. Todo tuyo, León. Muy bien. Pues, voy a cambiarles un poco el tema. No es una nota muy alentadora. Mi nota alentadora ya la di, la de las hojas artificiales que me gustó mucho. Pero, este, ahora no sé si podamos ver por aquí. Les voy a subir esto al stream. Tu pantalla ya la hay. No sé si lo podemos ver. Ya, ya la... Ahí está. Bueno, sí, perdón. Creo que podría haber dejado más. No sé si... Ahí está. Bueno. Esto que están viendo es un tweet de una persona que tiene una... Pues, ahora sí que una fábrica de... No es una fábrica, es un negocio de refurbish. Refurbish es como de reutilización o reuso de equipo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que tenemos aquí es un tweet de esta persona que se queja amargamente porque lo que están viendo en esa foto, para los que nos están escuchando en el podcast, son un par de... Bueno, son tres pilas de MacBook Pros apiladas, con... Pues, prácticamente abiertas, destrataladas y tienen... En esa nota dice esta persona que estos equipos que están del 2018, hoy él no los puede rehusar ni revender ni preparar para que nadie más los use y se han convertido en lindos pisapapeles gigantes, que lo único que valen ahora son 12 dólares por el material con el que están hechos. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el 2018, Mac empezó a fabricar unas... Estas muy bonitas MacBook Pros con un valor de mercado de 3,000 dólares que, gracias a que tienen unas restricciones adicionales de seguridad, pues, sí, incrementan la seguridad de los usuarios, pero, por otro lado, lo que hacen es que el negocio del reuso y de la reciclaje sea completamente inviable. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, miren, básicamente si tú fuiste poseedor, dueño o usuario de una de estas máquinas y la vendiste, la donaste o simplemente la dejaste por ahí y te moriste y alguien más quiere llegar a usarla, pues, le va a ser virtualmente imposible porque gracias a el bloqueo que tienen, no puedes recuperar o entrar al recovery mode. Si tú no tienes el password de la persona que lo usó originalmente, entonces, si tú no lo, no lo, no lo tienes, no lo posees, no está a tu alcance, pues, entonces, ¿qué va a pasar? No puedes hacerle nada al sistema operativo. Y alguien me dirá, oye, pues, entonces, cámbiale el disco duro y ya estás. O sea, vámonos. No se puede porque las MacBook Pros tienen disco duro de estado sólido ya integrado en la motherboard. de tal manera que tendrías que desoldar los chips y volver a soldar con, vamos a decir que es una soldadura superficial, cosa que no está fácil. De tal manera que te quedaría arrancar, pues, con un medio externo, o sea, conectarle un CD-ROM y arrancar con eso y sobre escribir y ya, pues, tampoco te deja porque eso también está prohibido a través de este, de este, pues, de estos, ahora sí que, chips T2 de seguridad y de otras, de otro software. De hecho, la protección está también hecha para que no te metan gato por liebre en tu sistema, que cuando te hacen algún reemplazo de parte porque falló o algo así, el software de Apple tiene que validar este reemplazo para que pueda seguir trabajando tu computadora. De tal manera que imagínense la pesadilla que están sufriendo la gente que se dedica a restaurar equipos. Lo que tienen que hacer es que si a alguno de estos usuarios se les olvidó por completo, ahora sí que hacer el factory defaults y borrar su información y entregártelo limpio, tú como empresa que tiene que reiniciar esto o que fuiste beneficiado de una adquisición de una subasta de equipo, o que fue alineación, llegó al SAT, llegó a Hacienda y le quitó estos equipos a la empresa y tú lo compraste para, pues, hacer negocio con eso, resulta que vas a tener que ir y pedirle al dueño anterior que te dé el permiso o que firme o que haga un trámite para sacar el número de serie de estos equipos de Apple, del sistema de Apple para que tú puedas instalarle ahora sí el software. Entonces es una pesadilla que está colocando a la gente que hace, pues, este proceso de refurbish, que es prácticamente tomar equipo viejo, repararlo, volverlo a poner a mercado, que están prefiriendo venderlos como chatarra. O sea, aquí lo viejo. ¿Qué es lo que va a provocar? Por un lado, sí, estoy de acuerdo, incrementaste seguridad y eso es algo que le gusta mucho a Irán y a mí también está padre, está muy bonito que tengamos seguridad extra, pero lo malo, lo muy malo de este asunto es que se genera mucha basura. Este equipo, estas pilas de equipo tienen solamente dos años de existencia, no más y ya son pilas de basura que no se pueden usar. Entonces los que van a usarlos, los que van a repararlos, no van a invertirles más tiempo porque el proceso para poderlo volver a vender son como si nos va bien cerca de mes y medio de tramitología que para alguien que se dedica a esto prefiere mejor usarlo de fierro viejo y vámonos. Entonces ya Apple anteriormente ha hecho sus dispositivos incompatibles con la madre naturaleza desde los audífonos a los que no se les puede cambiar la batería por ningún modo. Y bueno, de aquí en adelante, es decir, están muy acorde con el fashion, pero muy en desacorde con la madre naturaleza. Pues como ven, aquí está la nota. Este prácticamente eso es lo que está pasando ahora con los equipos. No solamente son las MacBook Pros, ya también está pasando con los Mac Minis y con las MacBook Airs. Entonces, pues más seguridad, menos ecosistemas. Es muy triste porque yo llevo años ahorrando para comprar una computadora nueva y pues desgraciadamente las viejitas son las mejores en esa, en ese término que se incluso se podía expandir la memoria, expandir el disco duro. Cada vez se vuelven más restrictivas y pues son basura muy cara, como tú lo dices. Entonces es tremendamente horrible que hagan eso considerando el precio que tienen y pues sí, mucha capacidad, pero pues pocas refacciones. Pues sí, no sé, básicamente ya el negocio sí es la línea, es el diseño y la seguridad. Sí, a todo lo que da, pero pues que provoca mucha basura. Realmente, pues sí, se están generando esas pilas de, esas pilas de desperdicio. Ya resolví el problema que teníamos, Hiram. Había personas que nos estaban viendo en el live stream y no podían comentar. Ya lo solucioné. Una disculpa. Perfecto. Pero, pero pues sí, ¿qué opinas, Hiram, de la nota? Pues desde el punto de vista de la seguridad, sí, sí te genera una, sí, sí te provoca que en algún momento la seguridad que te proporciona el chip T2 haga inútil tu dispositivo. Pero si lo vemos desde ese punto, o sea, se hace basura, pero la información o el equipo pues ya queda inutilizado y también la información queda inaccesible para todas las personas. Algunas de las, de algunas de las funcionalidades de este chip es que asegura el almacenamiento de información sensible como la huella dactilar. En algunas Mac ya puedes desbloquearla con la huella dactilar. Funciona también como un procesador por separado. Entonces hace una validación o hace un checksum de lo que es el firmware de toda la computadora. Si identifica que hay un cambio en ese firmware, automáticamente se bloquea y ya no es posible desbloquearlo. Y esto, ¿por qué lo sé? Porque hace un año y medio o hace dos años, cuando compramos una computadora, la computadora de Mohamed, en lo que hizo fue en lugar de hacer esa transferencia con el software que viene ya incluido por parte de Apple en el que te dice, ok, vamos a transferir la información de tu computadora vieja a la nueva. Como Time Machine. Y lo vamos a hacer nosotros. Ajá, como Time Machine. Lo colocas, pero la diferencia es de que todos los, los programas que tú tienes instalados, digámoslo desde la línea de comandos, no se transfieren. O sea, el sistema operativo se queda tal cual, pero las aplicaciones que tú instalas a nivel de usuario, esas son las únicas que se pasan. Entonces, dice Mohamed, a mí no me sirve eso. Yo tengo mi computadora, tengo muchísimas cosas instaladas, ya sé, ya la tengo configurada. Entonces, voy a borrar completamente el sistema operativo y voy a instalar, voy a clonar mi sistema operativo que tengo en mi computadora vieja y la voy a colocar en la computadora nueva. ¿Qué es lo que pasó? el chip detectó automáticamente que el firmware o el hash o lo que haya, la identificación del firmware había, había, había cambiado y en ese momento bloqueó completamente el equipo. No pudimos hacer absolutamente nada. O sea, era una computadora nueva. Entonces, eso es parte de la seguridad que ofrece Apple y pues queda inservible. Lo que tienes que hacer es enviarla a Apple e incluso Apple te dice, sabes qué? No puedo cambiar, o sea, no puedo arreglarla. Te voy a tener que cambiar por un equipo nuevo, pero pues ahora considera ciertas cosas. Este chip obviamente también puedes desactivarlo. Ahí puedes en las configuraciones puedes decir, ok, no lo necesito o no hagas esa comprobación de seguridad y déjame instalar lo que yo quiero. Tú lo instalas, se hace esa comprobación y ya. Entonces detecta los cambios en el hardware, detecta los cambios en el software, en firmware, en todo lo que sea, no? Pero al final de cuentas, sí te hace desechable el equipo completamente, aunque sea nuevo. Sí, es que bueno, cada vez que me formate en la computadora, paso al menos una semana reinstalando todos mis plugins de Final Cut, de Logic, todo ese rollo, porque no hay manera en que, por ejemplo, hay unos plugins de Logic que se llaman Waves, que son muy padres para hacer efectos de voz, quitar respiraciones, pero se aloja el certificado en una sola computadora y entonces hay que ir a la página, decirle que esa computadora ya no existe y volver a instalarlos y pedir incluso como un permiso. Entonces es muy complicado y todo esto como pues de los creadores de tu seguridad está mejor en nuestras manos que en las tuyas, no? Pero, pero sí es muy complejo y sobre todo a nivel de empresa, creo yo cuando yo armé mi empresa y empecé a comprarles computadoras a los chicos, pues tenía que decidir si era como una high-end computadora, así como súper guau, pero pues no podía crecer, no podía hacer ninguna modificación. Entonces por mucho algunos empresarios que quieren trabajar con Mac se quedan en el modelo de 2012, de 2008 a 2012, que todavía les permitía cambiar la pila, cambiar todo. Y por ejemplo, hay otra que yo tengo en la que ya no puedo cambiar la memoria porque tendría que cambiar toda la motherboard. Entonces es muy complejo, es un, es un lujo inútil y que al final, pues sí, si lo vemos a nivel económico, ecológico y económico, claro, es un desperdicio el poder, el tener que estar tire y tire algo como si fuera un iPhone, como si valiera eso. Y las computadoras nuevas, si alguien quiere aportar a esta causa, pues la computadora nueva, así más chida, son como 110 mil pesos. Y mi amigo Ricardo, que quiere una de escritorio, ya está en el, en un millón de pesos. Creo que es 100 mil pesos, un millón, 100 mil, no? Para que vea YouTube, nada más. No, 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 Pero sí, es como de güey, con gusto, una, un millón de pesos, no es ahí, y no puedo modificar la tarjeta de audio o cualquier cosa. Es realmente absurdo que simplemente, y si no compras Apple Care, que ese es otro tema, pues obviamente las garantías ya no valen y tu inversión se perdió. Sí, o sea, hay que ver, yo creo, las dos caras de la moneda. Como, como bien lo dicen y lo ha comentado también Irán en el podcast previamente, es que al tener tú modelos muy definidos por parte de Apple, pues puedes dar una experiencia muy mejorada, muy, pues acorde, muy ad hoc, y también puedes trabajar mucho en la seguridad porque no tienes un ecosistema tan, pues ahora sí que tan heterogéneo como lo puede ser las PCs o puede ser el, ahora sí que los teléfonos Android, donde hay chile mole y pozole. Pero por otro lado, ya se están gestando también movimientos en Gringolandia y en Europa, en donde están reclamando el derecho a la reparación. Esto porque tú compras un equipo y aparentemente ese dinero que tú pagaste debería de convertirte en el dueño del equipo. Pero cuando ves este tipo de restricciones resulta que tú no puedes hacerle nada. O sea, que si tú eres un usuario que tienes un poquito más o que le pides un poquito más, entonces ese producto ya no es para ti porque ya te, ya te da, ya te restringe. Tú ya no puedes hacerle cambio en memoria, ya no puedes hacerle cambio en nada. O sea, simplemente migrar tus scripts, o sea, tus programas que no, que no son programas de consumo, sino que tú, que tú programaste, que tú hiciste, no los puedes migrar. Eso ya se vuelve un poco delicado. Y para la gente que le gusta el hardware, pues que tú no puedas rescatar o cambiarle tu disco duro al equipo, también ya se vuelve limitante, algo tan sencillo como lo que tú dices, la batería. Entonces el movimiento que está surgiendo y hay que darle seguimiento en Estados Unidos es que quieren pasar una ley para que los equipos te den el derecho a la reparación, que tú como humano tengas el derecho a la reparación. Obviamente puede esto pegar a la seguridad porque entonces estos chips deberían de poderse inhibir, cosa que te daría vulnerabilidades. O sea, podría ser así como que bueno, si los puedes inhibir, entonces para que los pones, ¿no? Esa es justamente la razón que ellos dan, que por eso no tiene nada abierto. Además, cuando tú formateas la computadora, la computadora confía en que tú solamente tienes las aplicaciones que compraste legalmente o que compraste a través de la Apple Store, pero ellos también borran esas aplicaciones, no siempre están disponibles. Entonces, ¿cómo vas a poder seguir operando con toda la normalidad como estaba antes? Y además, como comentario último, el precio que va de una computadora con una capacidad de, por ejemplo, 256 a 512 y de ahí altera, es sumamente alta. O sea, es una diferencia muy, muy grande y es imposible pensarlo cuando, por ejemplo, pues vemos a nivel de reparación que los discos duros, pues su variación no es tanta. Entonces sí creo que hay un tema de justicia muy importante y como tú dices, el derecho a la reparación es algo muy necesario. ¿No? Sí, entonces creo que de nueva cuenta en esta nota y por eso me gustó tanto porque pone el dedo en la llaga en otro, desde otra perspectiva, pero lo hace otra vez, es en este podcast estamos siempre navegando entre las dos cosas, entre decirle al usuario que por favor incremente su seguridad y por otro lado, también creo que estamos en contra de una súper dictadura que te obliga a seguir sus pasos para en pos de tu seguridad. O sea, creo que tenemos que encontrar esa línea media, ¿no? Es lo que estaba aparentemente ocurriendo, ¿no? Iram, ¿quieres comentar algo? No, ahorita no. Ok. Quiero traer nada más a la mesa un comentario de Bogar Montiel, que ya conoce León, que nos dice, bueno, con respecto a la notante pasada, que es un tema ético, pero al quedar en empresas poderosas acarrea intereses de todo tipo. Hay que recordar que él implementa mucha tecnología dentro del sector público y creo que este comentario es bastante importante. Y también entre la necesidad de usar la tecnología y la privacidad de las personas. Creo que es una línea bastante delgada dentro de todo lo que estamos tratando a nivel de privacidad. Pero bueno, entonces supongo que voy yo, ¿verdad? Adelante, adelante. A ver, entonces vamos a cerrar este podcast, la edición 44 de este podcast, con una, pues, una, un ejercicio, por así decirlo, que, que me gusta mucho dejarle a mis clientes que asesoro. Cuando yo trabajaba en Harmon Hall, no, nunca trabajé directamente, pero, al momento de recibir comentarios negativos de los usuarios, empezamos a ver que de esta escuela en específico en inglés, la gente se refería a ella como Harmon Hall con J. Entonces, yo me acercó al abogado de esta empresa y le dije, necesito que registremos las redes sociales con este tipo de nombre, pero que también hagamos una compra masiva de dominios. Y obviamente la gente de finanzas se me vino encima y empezó a decir, ¿pero por qué? Y entonces le dije, ah, es que hay un tipo de, pues, de ataque en el que las personas compran esos dominios. En ese entonces, tal vez que estoy hablando de 2012, no existía tanto el defacement como existe ahora o, o el phishing de, de, de sitios web. Pero el año pasado estuve en una conferencia de Forbes de seguridad, donde me encontré con un hacker que se llama J. K. Hong. Y, pues, enfrente de, de, de mucha gente, sobre todo de ejecutivos y de la gente de innovación de Banamex, empezamos a ver cómo hacía esta, esta suplantación de un sitio web usando caracteres muy específicos de letras de otros alfabetos. Por ejemplo, el alfabeto islandés tiene una A, por ejemplo, que tiene solamente una pequeña como pestañita o hay diferentes variaciones de todas las letras de todos los idiomas que podrían parecer banamex.com, pero en realidad tienen una alteración. Es por eso que es muy importante que, pues, la gente cuando está haciendo este tipo de transacciones entre directamente al dominio y sobre todo que lo escriba bien, porque también el hecho de que no escriban bien estos dominios les da oportunidad a la gente de, de comprar esos dominios. Es decir, si yo escribo va, va a, va a en mex.com y ese sitio no está comprado por ellos, oye, no los, no lo administran o no redirige al banco que realmente es, puede existir una, una gran oportunidad. Esto se le llama, bueno, hay URL hacking también o type squatting. Me encontré este término nuevo en, en unas, en unas revistas, pero creo que es la forma en la que mucha gente puede hacer esta, esta, pues, sí, pretender que somos nosotros y es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros mismos. El encontrar de qué manera se refieren a nosotros o de qué otras maneras pueden encontrarnos. Por ejemplo, a mí me sorprende o hizo este ejercicio con Facebook, porque a veces yo confundo las letras y hay dominios de Facebook que no han comprado. Entonces, pues, si alguien confunde por, para los disléxicos, este, algún tipo de, de letra, hay muchas oportunidades para entrar en otros sitios y que, pues, sí, puede significar una inversión importante, pero el hecho de que el mismo cliente ya sea dueño de ese dominio puede prevenir que muchos de sus usuarios presenten quejas o puedan levantar reclamaciones de ese tipo. Pues, es simplemente como una buena práctica, por así decirlo, pero que estén constantemente monitoreando, que tengan Google Alerts sobre esto para que no lo sorprendan en este, en este tipo de prácticas. ¿Quieren hacer algún comentario sobre esto? Sí, ya habíamos, este, habíamos también avisado anteriormente sobre el uso de caracteres idílicos en los nombres de dominio para poder hacer este suplantación de identidad en los sitios, ¿no? Fishing y ese tipo de estrategias, ¿no? Sobre todo llegaba en phishing porque te lo ponen como liga en un correo electrónico y pues tú lo ves y aparentemente pues es la liga normal. Creo que unos investigadores de seguridad lo hicieron ya hace tiempo y era el dominio apple.com el que lograron poner ahí con otras letras, pero que al momento de que tú lo veías en el URL era exactamente lo mismo, o sea, parecía exactamente lo mismo, pero pues no era así. O sea, lograron hacer esa, esa, pues esa suplantación. Irán, ¿cómo ves? Con este tipo de situaciones lo que, lo que se puede hacer es revisar el, no sé, tener ahora sí que al día tu antivirus y tener también tal vez algo de, de seguridad en la parte de, pues, ahora sí que comportamiento de uso, ahora sí que más, seguridad más hacia la parte de, tipo de navegación que llevas haciendo, no sé, ¿qué opinas? La parte de type squatting es más que, se basa más que nada en engañar al usuario, ¿no? O sea, si tú ves una URL, la vista puede ser engañada muy fácilmente. Esa es la ventaja del type squatting. Tú le puedes poner una I más, tú le puedes poner una, le puedes cambiar la I minúscula por una L, y si tú lo ves rápidamente. O en el celular también. O en el celular, o no vas a poder identificar exactamente si es la liga real o no es la liga real. Entonces, sí, adelante. Sí, no, es que también han surgido muchos dominios, por ejemplo, punto business, punto fotos, punto club, y pues muchas veces no los compran. Entonces, si yo veo Banamex punto club, pues pienso que es un, un nuevo producto de Banamex. Y obviamente, bueno, también como los subdominios, supuestos subdominios que de una, de un, sí, es decir, como, es que hay caracteres que podrían parecer punto también. Entonces, tú piensas que estás entrando como a una carpeta, pero en realidad no lo es. Entonces, hay muchas maneras de poder como también aprovechar eso. Sí, claro, pero por ejemplo, el type squatting se basa más que nada en cambiar la dirección URL o el dominio original. O sea, si tú estás cambiando, a lo mejor le estás poniendo diferentes subdominios. Ahí ya no es type squatting. Ahí ya más que nada es como ingeniería social. Ajá, phishing, phishing. Pero el type squatting es cambiar una letra del nombre original y a partir de esa letra, tú confías en que el usuario va a caer en ese engaño y va a entrar a la página. Y así es como funcionan la mayoría de los sitios. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en línea. Oye, mira, pero, pero Alina tiene un punto. ¿Qué tal que una de esas letras que cambias parece punto? Y entonces, a los ojos del usuario es un subdominio, ¿no? De banamex.com. Pero en realidad esa letra no es un punto. Esa letra es otra cosa y ya te hace creer a ti que es un subdominio, pues, ahora sí que legal de banamex, ¿no? O sea, podría ser, digo. Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, hay algunas páginas de phishing que lo que hacen es ponerte bancomer y te ponen a lo mejor guion index, guion login, guion secure. Y después te ponen este punto iran iran.com, ¿no? Entonces, ahí estás. Ahí lo que hacen es generar las, las, las URLs largas para que cuando tú lo estés viendo en un navegador, pues, solamente veas la URL. Es que estás entrando como en una sesión única. Porque solamente ves las, los primeros caracteres y no ves los últimos caracteres y los últimos caracteres son los que importan. Y si tú los ves como un usar un usuario normal, pues el usuario normal, lo primero que se fija es de que diga bancomer. Entonces ya en ese punto, pues ya accesa e ingresas tu información automáticamente. Pero eso es más que nada como ya parte de la ingeniería social, ¿no? Que se aplica dentro de las URLs para los usuarios. Pero el type of scouting es específicamente cambiar un, un pequeño carácter, un pequeño carácter dentro del dominio para que sea totalmente distinto. Nosotros en, en, en Linio, cuando estábamos hace, no sé, yo entré ahí en el 2015, cuando teníamos muchos problemas de eso, de, de fraudes, ¿no? Se generaban muchísimos, muchísimos, muchísimos dominios todo el tiempo. Tuvimos que desarrollar una herramienta que escaneaba completamente, pues todos los dominios que se registraban diariamente y ahí nos daban algunos, algunos de que les agregaban una y más o a lo mejor les agregaban un guión o les agregaban dos L's, pero aún así las personas seguían cayendo. Y aquí el punto, por ejemplo, que, que, que mencionas de que es. ¿De la compra de dominios? De la compra de dominios. En algún momento no, no es una solución, no es una solución que te ayude, porque al final de cuentas nosotros llegamos, yo creo que a bloquear aproximadamente unos 300 dominios. Entonces, si hablamos de 300 dominios, estamos hablando de una inversión que se tiene que hacer constantemente, porque tanto las variables dentro de el nombre del dominio, tanto las variables de la extensión, como decías, de puede ser in punto info, puede ser punto org, puede ser punto net, o sea, puedes generar muchísimo. Entonces, esa es la ventaja que tienen los atacantes. Nosotros, y lo que preguntaba León es de que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para el Type Squatting, lo único que tienes que hacer es identificar exactamente la dirección URL y verificar los certificados de seguridad de la compañía. Es decir, si estás, por ejemplo, haciendo el login dentro de tu banco, pues revisa cuáles son los certificados de seguridad, darle clic y ve exactamente qué certificados son los que se, los que están funcionando, no? O sea, o a nombre de quién. En este caso te dice Bancomer BBVA, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ya sabes que cuando tú colocas Bancomer punto com, automáticamente te va a decir, ok, esta es la página original de Bancomer. Si te encuentras otro certificado que dice Let's Encrypt o que dice otro tipo de herramienta o que dice otro nombre, ya puedes saber que no es la página original. Y como ya sabes que no es la página original, pues entonces en ese caso te sales. Entonces eso es lo más seguro, verificar el certificado y que ese certificado. Pero hay algunos, algunos vendedores de dominios que ya te venden el HTTPS por default o para que aparezca como un en vez del favicon ponen un candadito y mucha gente cae en eso pensando que ya porque es HTTPS ya es seguro. Sí, claro. Hay diferentes tipos de certificados. Hay unos certificados que tienes que comprobar que con documentos oficiales que tú eres quien dice ser, es decir, por ejemplo, Bancomer tiene certificados mucho más robustos. Ahí le piden mucha documentación y esos certificados son enviados y te dicen estos son para Bancomer de México, bla, bla, bla. Entonces revisando ese certificado te puedes dar cuenta si fue, si, si es un certificado emitido para Bancomer. Si dice Let's Encrypt que es lo usual que utilizan los atacantes, pues entonces ahí ya tienes que sospechar, ¿no? Y bueno, lo de typo. Hay otro punto también. Hace poco existía una vulnerabilidad en los navegadores dentro de las URL o dentro de los campos de la URL en el que si tú incluías o si tú colocabas en código ASCII los caracteres, te aparecía una I, pero en el background del navegador no lo entendía como una I, sino lo entendía como algo totalmente distinto. Algo que se utilizaba mucho era utilizar letras tanto del alfabeto que nosotros utilizamos y del alfabeto hindú. Entonces, cuando tomabas la I del alfabeto hindú y cuando tomabas la I del alfabeto del que nosotros utilizamos latinoamericano a del latino, eran lo mismo, pero en el background el navegador lo entendía de una forma distinta. Para esto ya cerraron esta vulnerabilidad. Ya de hecho Google ya te dice, sabes que no es el sitio que tú deseas visitar. ¿Por qué? Porque están utilizando un carácter totalmente distinto a otro o ya no te muéstrala ahí, sino ya te muestra otro carácter y ya dices, ah, ok, esta no es, esta no es la página a la que deseo visitar. Entonces, son muchísimos trucos que se dan, que utilizan las personas. Y bueno, los defraudadores siempre buscan alguna, una técnicas mucho más avanzadas, nuevas para esto, pero el TypeScript es algo que funciona demasiado bien en muchas compañías. Sí, si lo juntas con las herramientas que te copian el frontend de la página en segundos, pues en realidad puedes hacer esto tanto de manera muy específica y muy rápida, desgraciadamente. Sí, exacto. Y pues no sé si quieren agregar algo. Fishing instantáneo. Maruchan de fishing, exactamente. Pues no, es todo. Pues agradecemos a Alex Mercado y a mucha gente que se metió, a Bogar Montiel, a la gente de los grupos, a Miriam Pomposo, que también estuvo ahí conectada. Gracias a ustedes por escucharnos cada semana. Mohamed apareció. Ah, sí, ya, a ver. Se acaba de despertar porque está en Ramadán, yo creo. Ahí anda, ahí anda, ahí salió. Y pues recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, y en YouTube también subimos este video. Por favor, comenten. Nos gustaría mucho que nos mandaran qué noticias les gustan. nos haría tocar, qué noticias están viendo ustedes con respecto al coronavirus. Y pues también que nos despidamos dando nuestras cuentas de Twitter. Ah, y saludos a Mohamed. Hola a todos. Saludos en conocerte. Aquí siempre hablan de ti, Mohamed. Eres muy mencionado. Yo no tengo el gusto, pero pues ya dicen que te gusta mucho la cerveza. ¿A Mohamed? No, no es cierto. Pues nada, ¿qué más? ¿Qué más quieren agregar? a él no toma. Yo lo vi tomando. Yo tenía una cerveza. No, básicamente, muchas gracias a ustedes, este, su super programa de OSINT y de información de seguridad. Y esperemos que, pues a ver qué más nos entrega esta pandemia. Esta cosa está haciendo, pues que se invierta mucho tiempo en seguridad y en informática. El mundo está caminando muy rápido para allá. Entonces, vamos a ver qué otras cosas aparecen. Y las pymes, desgraciadamente, son las que más están sufriendo todo esto. Cada vez veo más reportes, más de las oficinas abandonadas, las contraseñas y los modems que no están, que están conectados, las líneas telefónicas. Hay muchas oportunidades que estaría bueno después comentarlas, pero si ustedes tienen algo que comentarnos, alguna cosa en específico, por favor, avísenos, porque sí hay, esto está siendo muy jugoso para algunas personas. Dejamos los post-its de las contraseñas en los monitores. Sí, imagínate, o sea, si yo me preocupaba por el topper que dejé en el refrigerador de la oficina. Imagínate. Ahorita ya tiene una civilización adentro ese topper. Y de aquí a junio, pues no sé cómo vaya a ser. Pues no, pues no. Ajá, básicamente agradecerles a ustedes su participación y este, y esperamos que siga subiendo, pues ahora sí que nuestra audiencia como, como ya lo ha estado haciendo y que, pues nos de sus comentarios, déjenos ahí con, pues sus dudas y, pues ahora sí que lo que quieran compartir, pues no sé si quieras cerrar con algo, Alina. Pues si tienen alguna duda sobre e-commerce, sobre seguridad, sobre crisis en redes sociales, sobre cualquier cosa, estamos a sus órdenes en el correo, loscreadoresdigitales, arroba gmail. Y pues, por favor, síganos, empezamos a abrir nuestro perfil de LinkedIn, para que también nos busquen ahí, y puedan compartir estas noticias a su jefe, a sus compañeros, y ponerlos en aviso para que empiecen a tomar medidas preventivas. Pues muchísimas gracias a todos por llegar al final de este podcast, y nada más recordarles que fue patrocinado por Interesantes MX, lo pueden encontrar en facebook.com, diagonal Interesantes MX, tienda IP, tienda IP punto, punto qué señor? Meganúcleo, Meganúcleo MX. Ah, Meganúcleo MX y security.com. Estamos a sus órdenes, y si necesitan algo, pues ya estamos aquí. Bye. Hasta la vista, y gracias a todos. Bye. Adiós, Mohamed. Bueno.